Muy buenos días a todos los presentes. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Minas, el Grupo de Investigación Observatorio e Ignea, y todo el equipo profesional y operativo del Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, queremos darle la cordial bienvenida a nuestro segundo evento tipo taller, en el cual discutiremos las temáticas de ordenamiento territorial, regalías y el sector extractivo. El Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera tiene por misión lograr ser un medio articulador entre la empresa, la universidad, el Estado, la población general y las comunidades, para proponer estrategias de trabajo conjunto en pro del desarrollo y avance del país, mediante mesas de apropiación y transferencia académica, investigativa, divulgativa, deliberativa y participativa, en que todos los medios miembros de nuestro Centro de Pensamiento somos y hacemos parte de un medio continuo a lo largo de nuestra industria. Como tal, el objeto del Centro de Pensamiento está asociado en esta nueva versión a incentivar la relación intersectorial e incentivando todos los acciones de los actores relacionados en el Centro de Pensamiento. En este caso, voy a dar la cordial bienvenida también a los presidentes y a los compañeros de los capítulos estudiantiles de la Society for Meaning and Exploration, los cuales estamos divididos a nivel Colombia, en la Universidad Francisco de Pablo Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Quiero dar paso a la estimada presidenta Sandrit, para que realice su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Sandrit Torrado, estudiante de novenos MS de Ingeniería de Minas de la Universidad Francisco de Pablo Santander, en Cúcuta, actualmente presidente del capítulo estudiantil SME UFPS. Y quiero darles las bienvenidas a todos a este taller sobre ordenamiento territorial, regalías y sector extractivo. Agradeciendo de antemano la participación de los ponentes y esperando que se lleve de la mejor manera posible para que sea aprovechamiento para todos nosotros, los involucrados en la industria minera. Muchas gracias, Sandrit. Un saludo especial desde Medellín. Bienvenido, Camilo, presidente del capítulo estudiantil de la UPTC. Buenos días para todos los presidentes y especial saludo para la doctora Marcela Montalegre, para doctor Carlos Santanderriaga, para la doctora Marcela Vega, para el doctor Jorge León Pérez, ponentes invitados para este taller sobre ordenamiento territorial, regalías y sector extractivo. Juan Camilo Fonseca, presidente del capítulo estudiantil SME de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y es un placer para nosotros estar con su presencia. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Como presidente del capítulo estudiantil de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quiero nuevamente extenderles a todos la cordial bienvenida a este evento. Vamos a dar inicio entonces a la primera ponencia. En este momento vamos a proceder a proyectar el primer círculo de ponencias asociado a nuestro segundo taller. Damos la bienvenida a la doctora Carolina Montalegre, abogada especialista en gerencia pública, control fiscal y derecho contractual con más de 20 años de experiencia al servicio del sector público. Realmente se desempeña como la coordinadora de seguimiento y fortalecimiento a la gestión. Lidera la estrategia de transferencia de conocimiento. En este caso ella nos va a compartir su conocimiento y experiencia del ABC de la regalía, tema importante y central de nuestra querida profesión, la minería y el sector extractivo. Bienvenida doctora Carolina. Hola Tommy, muy buenos días, muy buenos días a todos que nos acompañan el día de hoy en esta segunda jornada de transferencia de conocimiento que se lidera desde la facultad de minería. Un saludo muy especial a Sandra, Camilo. Realmente estos espacios para el DNP resultan maravillosos. En los jóvenes creemos y estamos convencidos que está el futuro del país y aquí estamos haciendo academia, aquí estamos haciendo país para que de esta manera evitar que se sigan cometiendo errores e imprecisiones en la administración pública y más aún en la gestión de los recursos naturales. Antes de darle paso a lo que nos convoca, agradecerle de manera muy especial a Tommy esa excelente gestión que tuvo para con nosotros al centro de pensamiento y responsabilidad sostenible de la industria minera, la universidad nacional, realmente con el departamento nacional de planeación y la universidad nacional generamos lazos y vínculos estrechos en esta tarea día a día que emprendemos. De antemano manifestarles todo nuestro absoluto respaldo, acompañamiento en los procesos de carácter investigativo que ustedes lideren. Este tema nunca se acaba en términos normativos. Estamos empezando a implementar un nuevo sistema general de regalías y pues qué mejor que con la academia hagamos una sinergia en su funcionamiento. Bienvenidos todos, mil y mil gracias por por vincularnos y por creer un poco en el en una institución del gobierno nacional, por creer en el DNP. Desde allí trabajamos a diario buscando ser y consolidarnos como ese banco de pensamiento del país. Muchísimas gracias, Emna, presentemos. El día de hoy me dijeron, tiene cuarenta minutos para hablar del sistema general de regalías. Pero voy a hacer una carrera maratónica, el sistema general de regalías. Siempre digo es sumar esto, esto, esto no tiene fondo. Realmente cuando uno se adentra por cada uno de los temas sigue y sigue encontrando algunos aspectos. Por eso hoy seguramente dejo muchas inquietudes, no sin antes decirle que absolutamente dispuesta para poder profundizar en los temas que a bien consideren en este centro de pensamiento. Muy gustosa de que así puede ser, de que pudiésemos tener retroalimentación a partir del ejercicio académico que podemos mejorar, que podemos ajustar en este nuevo sistema general de regalías que estamos regulando. Lo estamos regulando a partir de la experiencia que nos dio el sistema anterior, diez años de funcionamiento del acto legislativo 05 del 2012, de la ley 1530, que realmente ahí es cuando verdaderamente empezamos a hablar de un centro de pensamiento, de un sistema general de regalías robusto como el que conocemos hoy, antes del acto legislativo 05 del 2011. Teníamos un concepto de regalías un poco participiente, si recuerdan, bueno, ustedes están muy jóvenes. En ese entonces se hablaba del Fondo Nacional de Regalías, las regalías eran absolutamente para los productores, el 80% era para los productores, el 20% se dejaba al Fondo Nacional de Regalías y el Fondo Nacional de Regalías hacía distribución de los recursos a partir de unas iniciativas, en ese entonces todavía no teníamos la concepción de proyecto de inversión y había una gran destinación de los recursos para efectos de ahorro pensional. Y es así como durante el diez años, más o menos, duramos funcionando con ese gran cambio que se lió al sistema general de regalías y fue buscar una distribución equitativa de los recursos. Entonces pasamos de que las asignaciones directas, todas se concentraron en cerca del 37% del país se concentraba, ese 80% en los productores, que era lo que conocíamos como asignación directa. Y con el acto legislativo 05 que buscó el gobierno nacional de la época lograr y hacer una optimización de esos recursos distribuyéndolo en todo el país. Ahí ya el concepto de distribución no era solamente que fueran productores, sino también a partir de las necesidades básicas insatisfechas de los índices de pobreza y ahí es cuando empiezan a introducirse en unos conceptos adicionales de distribución. Pero esta modificación es casualmente y paradójicamente es la que le da origen a esta nueva reforma que tuvimos en el año 2019. Y como los gobiernos venían acostumbrados a que tenían, los gobiernos locales, a que tenían esa gran cantidad de recursos por cargo de las regalías, que era lo que nosotros, cuando nosotros escuchábamos en las noticias, hicieron una piscina de olas. Hicieron un puente donde no había que intercomunicar, era el despilfarro de las regalías. Entonces la manera de ponerle un poco coto a esa situación fue haciendo esa redistribución. Pero de todas maneras habían entidades territoriales que sí utilizaban las regalías de manera óptima y con ellas financiaban un porcentaje importante del funcionamiento y de la inversión social de cada una de las entidades territoriales. Ahí al gobierno se le descuadró la fórmula, porque resulta y pasa que empezaron a aumentarse en los niveles de necesidades básicas insatisfechas, el cierre de brechas se empezó a distanciar y cuando empiezan a hacer los estudios indagan y es con ocasión de la disminución de los ingresos que habían tenido los municipios con ocasión de las regalías. Paradójicamente las regalías se exploran y se explotan en las zonas más deprimidas del país. Caribe, Pacífico y Llanos Orientales. Es las zonas con mayor porcentaje de exploración y explotación, pero es directamente proporcional y allí es donde vemos con mayor número el cierre de brechas más amplia la diferencia. Entonces el gobierno en el 2019, el presidente Duque, toma la decisión de mantener ese concepto de distribución, no quitarle los recursos a los no productores, porque realmente estaban contribuyendo a ese cierre de brechas, pero equilibrar un poco esa disminución de recursos que habían tenido los productores. Entonces esa es la principal móvil que nos da a nosotros para llegar a esta reforma que tuvimos en el 2019, que estamos empezando a reglamentar y que se está empezando a implementar en este año 2021. Y ahí viene uno de los principales cambios que introdujo la ley 2056 y el acto legislativo 05 del 2019 y hacer es una distribución de distribución de los recursos. El primer aspecto en ese concepto de distribución de los recursos equilibró un poco y subió un poco el porcentaje al que participan las entidades productores. Un tema absolutamente importante. Utiliza una fórmula a partir de la el número de población, índice de desempleo, necesidades básicas insatisfechas. Con esta fórmula amplió la posibilidad para que ingresen más municipios no productores a ser parte del sistema general de regalías. Otro de los aspectos fundamentales que nos generó esta reforma y fue fruto de esa evaluación de esos 10 años fue, el sistema tuvo una buena intención y fue distribuir los recursos, pero se atomizó el sistema con el modelo de administración que generó. Tu modelo de administración que todos sabemos, un modelo de administración disfrazado de ser descentralizado, pero era demasiado centralista. Un modelo donde los recursos se gestionaban a través de lo que se denominó OCAT, órganos colegiados de administración y decisión. Pero este modelo tenía una particularidad y es que en cada uno de los OCAT había OCAT en los municipios, OCAT en los departamentos y OCAT en las regiones. Aquí voy a hacer un paréntesis para efectos del sistema general de regalías y ahorita se los voy a explicar en temas de asignación, el país se divide en seis regiones. No necesariamente son regiones muy similares a las que nosotros conocemos en ordenamiento territorial, ya que ustedes van a hablar ahorita de ordenamiento territorial, sino es una regionalización en torno a la producción. Y bajo ese concepto de regionalización, pues había OCAT municipales, departamentales, regionales, y unos OCAT, diría yo, transversales, ciencia, tecnología e innovación y OCAT PAS. Y teníamos un OCAT para la asignación del 05 de Cormagdalena. En estos OCAT los llamaban un triángulo de buen gobierno, pero era un OCAT donde participaban en todos los niveles, en todos los OCAT había representación municipal, representación departamental y representación nacional. Al existir esa representación nacional, como es apenas obvio y como era distribución de recursos, digamos que asignación de recursos, pues esto generó una serie de atomizaciones, pues porque el delegado que llevaban del gobierno nacional hasta el del mismo departamento cuando se trataba a los municipales, pues necesitaba tener la plena certeza y la plena confianza de que el proyecto estuviera bien estructurado, de que el proyecto tuviera el alcance técnico necesario, todos los análisis necesarios para poder tomar una decisión. Y hasta que no estuvieran plenamente convencidos de esos análisis técnicos, sociales, ambientales, jurídicos, empezaba a tomar decisiones. Pues eso tornaba mucho tiempo, mucho tiempo y como decía el exministro Echeverry, se parqueaban los recursos del Sistema General de Regalías en las cuerdas. Con ocasión a esa situación y sumado al tema de gestión del proyecto, uno de los cambios que tuvo el sistema fueron dos. Uno, en el ciclo del proyecto. Redujo los trámites para que el proyecto pueda llegar a su aprobación. Y un tercero fue lo que les cuento, la gobernanza. Tuvimos una disminución sustancial de OCAT. Nos quedamos con ocho OCAT después de tener alrededor de 1,150 OCAT. Nos quedamos solamente con los OCAT regionales, con OCAT Paz, con OCAT ciencia y tecnología. Del resto de los OCAT fueron eliminados y se les dio ahora sí la plena autonomía de descentralización absoluta y plena a las entidades territoriales para que dispongan de sus recursos del Sistema General de Regalías. Y por último, como todo sistema debe tener un sistema de pesos y contrapesos. El sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y control que se conocía, ahora se llama seguimiento, evaluación y control. Pero tuvo un cambio concepcional y filosófico. Dejamos de ser represivos y nos volvimos preventivos, siendo alineados con las nuevas funciones que ha adquirido la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Vamos en el mismo tono de ellos, en el mismo sentido y es el único fin que tenemos es que los proyectos sean realidad. No esperar de que el proyecto fracase, de que el proyecto siniestre, no. Lo único que necesitamos es que el proyecto se ejecute, beneficie a las personas que se propuso desde un inicio, que cumpla las metas, que cumpla los indicadores de gestión que se establecieron desde el momento de su formulación. Y es ahí donde empieza a actuar el sistema de seguimiento, evaluación y control, y es hacerle seguimiento a lo planeado y a lo previsto durante la formulación del proyecto para que se ejecute con el menor número de tropiezos posibles. De manera general, estos son los principales cuatro cambios que trae el sistema general de regalías respecto al sistema general de regalías innovado y introducido entre el ordenamiento jurídico con ocasión de la ley 1530. Y aquí hay un tema importante mencionarles, y es que a diferencia de lo que sucedía antes de la ley 1530, a partir de la ley 1530, se estableció que los recursos del sistema general de regalías se gestionan a través de proyectos de inversión. Aquí la columna vertebral del sistema es un proyecto de inversión. Si logramos nosotros apropiar la formulación de proyectos de inversión, seguramente vamos a poder acceder a recursos del sistema general de regalías. Para acceder a recursos del sistema general de regalías, debo formular un proyecto de inversión de conformidad con la metodología general ajustada que tiene implementado el DNP. Continúa. De manera rápida, como sistema, el sistema pues está compuesto, regula su distribución, su funcionamiento, el proceso de aprobación de proyectos y el ciclo de inversión. Y eso es lo que se llama sistema. En ese sistema hay unos órganos que son los encargados de orientar la gestión, que para eso es la comisión rectora, y el Departamento Nacional orienta frente a la gestión y a la realización de los proyectos, los órganos colegiados de administración y decisión, que son los que aprueban los proyectos. Y es importante, aquí juega un papel importante el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas es el que nos hace el cálculo de cuántos recursos tenemos proyectados con ocasión de esa labor que hacen los ingenieros de minas, de cuánto le corresponde al Estado por esa compensación de la exploración y la explotación de recursos naturales no renovables. Es el Ministerio de Minas el que hace ese cálculo a través de sus agencias y hace el recaudo. El Ministerio de Hacienda es el administrador del sistema de giros y pagos del sistema general de regalías, y todo funciona como un engranaje. Hacienda, Minas me dice cuánta plata hay, con cuánta plata puedo disponer, planeación, y Hacienda define cuánta plata van a distribuir, define cuánta plata van a distribuir en cada uno de los municipios beneficiarios. La comisión rectora me va a decir cómo debo actuar yo para poder tener los recursos del sistema general, me da las pautas para poder presentar un proyecto, para atender las posibles contingencias que se me surjan en ese proyecto, que debe tener una viabilidad, y ya ahorita les paso a explicar un poquito el ciclo del proyecto. Vienen los OCAD y las instancias que aprueban los proyectos y dicen, ok, este proyecto técnicamente está bien y le vamos a asignar recursos. Así se engrana el sistema general de regalías. No es solamente el DNP, no es solamente Minas, no es solamente Hacienda, es un engranaje, y ahí de ahí viene el nombre del sistema general de regalías. Continúo. La comisión rectora, la comisión rectora es el máximo órgano en temas administrativos. No, déjame la siguiente. En temas de órganos administrativos, la comisión rectora es la que emite las normas, cómo funcionamos al interior del sistema, ya en manera procedimental. En manera procedimental. Hay unas normas de carácter nacional que las dio el Congreso en su momento. Ahoritica han salido decretos. El decreto único reglamentario del sistema general de regalías expedido por el gobierno, pero después en esa pirámide vienen los acuerdos de la comisión rectora, que ya es mucho más la minucia del clique aquí, el pase aquí, posteriormente haga esto. Eso lo hace la comisión. Creo que para lo que nos convoca y el rol de ustedes, creo que no vale la pena profundizar más eso. La distribución de los recursos. Creo que la distribución de los recursos, sí, por dos cosas. Creo que la distribución de recursos, ven ustedes reflejada esa tarea que hacen en la exploración y en la explotación, pero a la vez pueden pensar en cómo se acceden a recursos y cómo pudiese uno considerar la inversión de ellos en proyectos que ustedes desde la región puedan observar. Entonces, vemos que el primer concepto de distribución, recordemos lo que era beneficiar de donde sacamos los recursos. Y eso se denominan asignaciones directas. En la ley 1530 tan solo nos correspondía el 11.2% a esos territorios donde se exploran y se explotan los recursos. Antes de la 1530 tenían el 80. Se fueron al piso con el 11.2. Nos dimos cuenta que iban de para atrás en su desarrollo. Entonces, el gobierno dice, tengo que tratar de volverlos a subir y los subió con el acto legislativo 05 del 2019 al 25% de los recursos. Es decir, los municipios, departamentos donde se exploran y se explotan recursos naturales y por donde se transportan reciben el 25% de los recursos. Aquí hay una particularidad y es que por el sistema reciben el 20, pero un 5% y ahí voy a hacer énfasis en esto por el auditorio que tengo, un 5% puede ser adelantado con las empresas que exploran y explotan los recursos naturales. Bien sea porque el presupuesto general de la Nación del Sistema General de Regalías te dice, mire, yo tengo, y el Ministerio de Minas, yo tengo la proyección que en Orito Putumayo tenemos tantos proyectos en fase de exploración, tantos en fase de explotación, seguramente en cinco años este va a ser el comportamiento de las regalías, yo me puedo traer la plata que me calculan que me van a recibir cinco años, es decir, sacarle prestado a esos recaudos de los cinco años e invertirlo y utilizarlo en este bien. Y lo propio en los siguientes bienes, hago un cálculo futuro y lo traigo y lo invierto en este. Pero además de ello, la ley 2056 introdujo un concepto adicional y es las obras por regalías. Una figura muy similar, de pronto la han conocido, que son las obras por impuestos, que es una figura que se introdujo para generar corresponsabilidad social entre los empresarios en la implementación del acuerdo de paz. Aquí es algo muy similar. Entonces aquí lo que buscamos es esa corresponsabilidad y esa responsabilidad social de las empresas que están haciendo exploración y explotación en los territorios que puedan concertar con las entidades territoriales a través de un convenio, le dicen, mire, venga, entidad territorial. Usted quiere hacerse un megacolegio. Usted no tiene los recursos para hacer ese megacolegio. Seguramente yo en siete años le debía haber transferido a usted los recursos que le cuesta su megacolegio. Vamos a hacer los dos un convenio. Yo desde ya le voy a empezar a pagar a usted esas regalías de manera anticipada, pero yo empresa privada le voy a administrar y le voy a gestionar y le voy a construir su megacolegio. Yo le entrego a usted el megacolegio funcionando y cuando yo ya le entregue a usted el megacolegio funcionando, hacemos cruce de cuentas y yo ya le pagué a usted las regalías. Esa es una figura absolutamente novedosa que creemos que va a ser utilizada de manera importante en el país, en estas zonas donde los recursos son importantes. Todos sabemos que la empresa privada le gusta hacer este tipo de obras porque tiene sus impactos financieros, llamémoslo así, en las regiones, pero a la vez es esa corresponsabilidad y les da tranquilidad a ellos de que los recursos son utilizados por ellos mismos. Es decir, no va a haber la demora, los cuestionamientos del sector público. Los recursos nunca van a salir del privado, el sector público, el alcalde, lo único que va a recibir son las llaves de su megacolegio. Esta es una novedad que trae la ley 2056 que creo que es importante que ustedes por su rol lo conozcan. Adicional a las asignaciones directas, tenemos lo que antes se llamaba el fondo de compensación regional y era el lograr distribuir los recursos del sistema general de regalías en los municipios no productores. Ahí cambiamos la fórmula, hicimos de que fueran beneficiarios de estos recursos un número mayor de municipios y pasamos del 10.7 al 15% de los recursos del sistema general de regalías para ser distribuido en todos los municipios más pobres del país. Rubén Darío, tienes la mano arriba. Sí, buenos días. Mira, es que tengo una pregunta con relación a lo que estabas explicando ahorita sobre impuestos de obras por regalías. Entonces, digamos, ahí la figura es siempre el empresario entrega la obra o hay la posibilidad de que el alcalde le pida el dinero porque decía, no, esa escuela vale mil millones, déme los mil millones. No. Obras por regalías. El empresario entrega la obra. Ah, ok. Gracias. Nunca va a entregarle los recursos, entrega la obra. Y la obra va, y tal será que entrega la obra y para efectos del cruce de cuentas va a ser solamente hasta cuando entregue la obra. ¿Tú tienes conocimiento si de pronto ya se han hecho ese tipo de obras con esa figura? Bueno, yo sé que habían dos empresas pendientes de hacer en Orito, Putubayo, una y en Agua Azul. La norma está recién expedida. Yo creo que nos lleva seis, cinco meses de expedida, pero seguramente antes de que termine el foro, yo te confirmo, yo creería que no. Hasta ahora están en etapa de alistamiento porque tienen que suscribir un convenio entre el empresario y la entidad territorial. Pero sí habían cerca de tres empresarios muy atentos para poderlo hacer. Ok, muchas gracias. Con todo gusto, Rondale. Les contaba entonces el otro concepto de distribución es la asignación, lo que antes llamábamos el fondo de compensación regional o lo llamamos asignación para la inversión local. Aquí es importante mencionarles uno de los cambios trascendentales, adicionales y trascendentales y transversal que generó esta nueva ley 2056. Y fue esa desatratar, desajar esa deuda social que tenía el sistema con los territorios. Y era motivo también de desestimular la exploración y la explotación y era compensar ese daño ambiental que se le está haciendo a los territorios. O sea, esto nos pasa como el cigarrillo y como el licor. Es lo que nos paga la salud, pero nos daña la salud. Aquí pasa exactamente lo mismo. Las regalías, motor de desarrollo, motor de progreso de los territorios, pero a la vez con una carga social importante. Y aquí, de la asignación para la inversión local, nos dijo, bueno, va a empezar usted a sacar platica. No solamente se va a quedar con la platica invirtiéndola en otro tipo de necesidades, sino usted también va a hacer compensación ambiental. Y aquí destinó el 3% de los recursos de la asignación para la inversión local para proyectos netamente ambientales, para la protección y conservación de áreas ambientales. Aquí nos dijo, tiene que sacar de ese 15% y deje para proyectos exclusivamente de protección y conservación de áreas ambientales. Y adicional a eso, del sistema en general, de la Gran Bolsa, dijo, vamos a crear una nueva asignación y creó la asignación ambiental. El 1% del sistema va para proyectos destinados a la protección, conservación y restauración de áreas ambientalmente protegidas. Esta asignación ambiental, y aquí voy a hacer un énfasis, en la mayoría, a excepción de ciencia y tecnología, y esta, en la mayoría de los casos, acceder a los recursos es libre y espontáneo. Aquí no, aquí debemos, se obedece a unas convocatorias. El Ministerio de Ambiente, apertura convocatorias, acabó de aperturar una, donde determina hacia dónde quiere direccionar la inversión con cargo a la asignación ambiental. Direcciona a través de convocatorias, establece los términos de referencia, establece cuáles son los criterios, qué proyectos quiere promover, y ahí accedemos a los recursos de la asignación ambiental. Ese es un tema muy transversal que se generó en esta nueva distribución de recursos. Antes no aparecía por ningún lado el concepto ambiental. Aquí sí lo tenemos. Platica asignada, desde la asignación para la inversión local, platica asignada directa del sistema en la asignación ambiental, y de ciencia, tecnología e innovación, tenemos recursos asignados para convocatorias de ciencia, tecnología e innovación, pero con énfasis ambiental. Dos puntos porcentuales deben ser designados para convocatorias puntuales en materia ambiental. Esa compensación que tenía, o más bien, esos 14 puntos y esos cinco puntos, es decir, 19, y el uno que le estamos colocando adicional de la asignación ambiental que no teníamos en el concepto de distribución de la 15-30, fue compensado con dos fuentes. Una, el funcionamiento del sistema, el funcionamiento del sistema se redujo, se redujo, realmente pasamos de tener un 4% del sistema a funcionar con el 2%. Estos recursos son distribuidos en esos que les mostré que son los órganos del sistema, se distribuye este 2%, pero adicional a ello, y esto sí vale la pena resaltarlo, y es que, con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, se estabilizaba el pago de las pensiones de las pensiones del país. Entonces, pues el gobierno dijo, no, pues el sistema no tiene por qué invertir en pensiones, o sea, ¿de dónde? Realmente es una compensación que recibe el Estado posiblemente por una degradación del ambiente, y pues, ¿cómo se dirá pensión? Las pensiones deben ser responsabilidad del Estado como titular, pues, y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y ahí sacrificó el gobierno nacional ese concepto de ahorro, de ahorro, que era lo que llamábamos el FOMPED, pasamos de ahorrar el 22.5% del sistema, era lo máximo, era lo más alto. Si ven el concepto de distribución, todo se verá para el ahorro. Invertíamos el 10 en directas, el 11 en directas, el 10 en desarrollo local, y como el 30 en inversión regional. Y aquí lo bajamos al 4.5. Y la estabilización la dejamos de acuerdo a cómo fluya el porcentaje de recaudo. Se mantuvo el concepto de asignación regional, y este concepto de asignación regional sí es bien importante en el desarrollo del país. Realmente con estos recursos es con los que se financian los proyectos de mayor calado, los proyectos más importantes, los proyectos realmente donde la inversión trasciende esa escala territorial y nos vamos para la escala regional. Acordémonos que venimos del concepto ambiental, que no tiene límites geográficos, pues asimismo debiese hacer la inversión con ocasión a estos recursos. Y ahí viene el concepto de asignación regional. Digamos que esta asignación se mantiene, aquí cambia el ciclo del proyecto, cuando hablo del ciclo del proyecto es las etapas que tiene que surtir el proyecto para poder obtener su financiación. La asignación regional se mantiene en el 34%, pero se hace una distribución. El 60% de esa asignación lo aprueban y disponen directamente los municipios, perdón, los departamentos. No interviene nadie. El departamento es autónomo en la inversión de ese 60%. El 40% va al OCAT regional. De los 8 OCAT que se mantuvieron, 6 son regionales. ¿Por qué? Porque cada región tiene un OCAT. Ese 40% va a ser decidido al interior de ese OCAT. Como les decía, la asignación de ciencia y tecnología digamos que tuvo un cambio, fue de financiación. Antes lo llamaba, tenía cerca, no sé, si podemos subir. Ay, venga, es que yo no la estoy viendo. No, no te preocupes, pero tengo dos pantallas, pero sí se está viendo. La asignación de ciencia y tecnología tenía antes el 9.4%, pero ahora pasamos al 10%, pero con una variación importante. Antes este 9.4% era el efectivo recaudado. Ahora es el 10% del total del sistema. Aquí, cuando hablo del efectivo recaudado es porque el presupuesto del Sistema General de Regalías es un presupuesto bien suyentes. Es un presupuesto estimativo como todos los presupuestos, pero es un presupuesto de caja. Efectivamente, el presupuesto, el Sistema General de Regalías, uno va a saber cuánto fue el presupuesto cuando lo cierra, porque es cuando realmente se sabe cuánto se recaudó y cuánto pudo haber sido aprobado al interior del sistema. Y es por eso que las aprobaciones vemos en el presupuesto a Cimitarra le correspondieron cuatro billones, pero ¿por qué tan solo aprobó uno? Pues porque es que le toca para hacer las aprobaciones ir verificando cómo va el recaudo, no va y sea que te pase en aprobaciones de lo que está recaudado y le tocas pues entrar a pagar con recursos propios. Entonces los municipios por eso son cautos y ahí es cuando vienen las desinformaciones. Hay tantos recursos parqueados en el sistema y tan solo se aprobó el 30%. Sí, pero miremos cómo va el recaudo. Rápidamente contarles que este año el recaudo tuvo una caída importante a comienzo de año, tuvo un repunte en mayo y junio, o sea, recaudaron el 110% de lo previsto. Eso nos equilibró el sistema y hoy más o menos estamos pudiendo aprobar cerca del 70% de lo presupuestal. A pesar de eso pues creemos que por la implementación del sistema las aprobaciones están muy bajas. Los municipios no se han logrado adaptar a esta autonomía que les dieron muy temerosos y pues esa es nuestra tarea, motivarlos y brindarles nuestra asistencia técnica en lo que corresponda para lograrles que los recursos del sistema general de regalías verdaderamente reactiven la economía del país. Continúa esto. Adicional a las fuentes que les acabo de decir, el sistema general de regalías tiene una asignación transitoria. El país hizo el acuerdo de paz. Del acuerdo de paz se suscribieron unos planes de desarrollo con enfoque territorial pero no había de dónde pagarlos. Tocó pagar y financiar estos proyectos que fueron priorizados en las hojas de ruta que desarrollaron los planes de desarrollo con enfoque territorial con cargo a recursos del sistema general de regalías y ahí se le sacó un poquito del sistema general de regalías. El 7% del sistema general de regalías va destinado a los proyectos a cumplir el acuerdo de paz. Para efectos de medición el acuerdo de paz redujo su radio a las zonas más afectadas y generó 170 territorios que es lo que hoy llamamos 170 territorios, municipios y departamentos que es donde se invierten los recursos del sistema general de regalías. es contarles es un artículo transitorio mientras dure la implementación del acuerdo de paz. Bueno, para efectos de este año y presupuesto de este año inicial fue de 14 billones el presupuesto para las asignaciones directas 3.8 billones más o menos le corresponden a los territorios para la asignación de ciencia y tecnología 1.5 billones la inversión local 2.3 Cormagdalena Cormagdalena es es una asignación que viene como desde la constitución de 1886 y era cuando reconocían la importancia del río Magdalena para generar la competitividad y desarrollo del país y desde ahí se le reconoce a Cormagdalena el 0.5% de recursos del sistema general de regalías para los municipios ribereños para lograr impulsar esa competitividad y ese desarrollo regional. La asignación ambiental es ese 1% nuevo que tiene el sistema son 154 mil millones de pesos que los van a destinar o más bien se puede acceder a esos recursos a través de convocatorias y la asignación para la inversión local son cerca de 5.2 billones de pesos distribuidos en 3 billones para los departamentos y en 1.5 billones para las regiones muy poco para las regiones se le dejó mayor autonomía a los departamentos creo que es necesario en aras de buscar el desarrollo local antes que el regional pero de todas maneras sin desconocer la necesidad de los proyectos regionales a manera de dato el aeropuerto del café se financia con recursos de las regiones el tren que se está que une Bogotá con el perímetro de la sabana se financia con asignación regional los proyectos de mayor carlado se financian con cargo a estos recursos pactos territoriales pacto de morrosquillo que están financiando el bicentenario que va a sacar la vía europea y va a conectar hacia Tunja se financia con cargo a recursos del sistema general de regalías continúa aquí aquí en el transcurso de cómo va evolucionando el presupuesto se le adicionaron cerca como de tres billones estamos como en 17 billones y fue por los excedentes y por los reaforos y todo lo demás hoy tenemos un poquito más de recursos del sistema general de regalías bueno aquí ya vamos a entrar ya les conté qué plática tenemos quién interviene en la aprobación y aquí les voy a decir es cómo hacemos para que un proyecto del sistema general de regalías pueda ser financiado es decir cómo se agota ese ciclo del proyecto de inversión con cargo a recursos del sistema general de regalías es decir cuando yo tengo una idea cuando yo quiero que un proyecto qué debo hacer cómo hago para que ese proyecto pueda tener recursos del sistema general de regalías primero ya les dije el sistema general de regalías se mueve a punta de proyectos y cada uno y el proyecto tiene que surtir unas etapas que es lo que llamamos el ciclo del proyecto el ciclo del proyecto actualmente tiene cuatro etapas de manera general ok cómo acceden los alcaldes a las regalías directas el presupuesto general del sistema general de regalías es un presupuesto bien en ese presupuesto está desagregado cimitarra un billón no mentiras estoy diciendo exagerada cimitarra dos mil millones de pesos silvania cundinamarca trescientos millones de pesos la ley general de presupuesto desagrega y le dice a cada entidad territorial cuánta platica tiene el sistema general de regalías tengo presente cundinamarca pues yo soy de cundinamarca pero en cundinamarca tenemos asignaciones de regalías de catorce millones de pesos desagrega el más mínimo peso lo desagrega entidad territorial que no aparece en la ley de presupuesto no tiene asignaciones directas no tiene inversión local puede acceder a la inversión regional porque la inversión regional es una gran bolsa a la que pueden acceder los municipios que pertenecen a la respectiva región puede acceder a asignación de ciencia tecnología innovación siempre y cuando apunte a una de las convocatorias que apertura el ministerio de ciencia tecnología innovación que es el líder de esta asignación puede acceder que es municipio PEDER puede acceder a los recursos de local PAS y si tiene un tema ambiental y le apunta los criterios que tiene definidos en las convocatorias de asignación ambiental pues va a poder acceder ahí es decir directas inversión local está desagregado y está puntualmente definido en el presupuesto cuánta plata tengo yo y ya le voy a contar cómo hace para poder ejecutarla porque ya es ejecutarla ya la tengo asignada para poderla ejecutar si no aparezco en la ley de presupuesto voy y miro las bolsas las fuentes que son por bolsas que no tienen una asignación con nombre completo tiene una asignación indicativa por departamento pero a esa puede acceder cualquier municipio siempre y cuando cumpla las características del proyecto ahí puede acceder PAS 170 municipios PEDER definidos en el decreto 843 del 2017 ahí puede acceder esta distribución de regalías es cruzada con el DNP no en la distribución de regalías no participa el DNP la distribución de regalías la hace inicialmente las agencias las agencias hacen una proyección DNP si hace cruce para efectos de la inversión local en la inversión local hace los cálculos y aplica la fórmula para poder definir los municipios que se entrarían a ese 15% a esa desagregación del 15% el DNP participa y por eso lo decía yo el presupuesto del sistema general de regalías se construye por tres entidades Ministerio de Minas a través de las agencias DNP como cabeza de política fiscal del país y Ministerio de Hacienda pero la línea inicial la da y los cupos y los montos los da Ministerio de Minas DNP para inversión local distribuye aplica la fórmula y Hacienda hace los cálculos de marco fiscal de mediano y largo plazo voy a pasar el ciclo del proyecto entonces la primera etapa del ciclo del proyecto es la formulación y la presentación ¿qué es la formulación de un proyecto? es enfrentarnos a la MGA identificar la cadena de valor los objetivos las metas los indicadores describir el problema la población beneficiaria ustedes saben más de eso que yo que soy abogada entonces esa es la formulación ¿quién puede formular proyectos? cualquier ciudadano cualquier ciudadano puede formular proyectos ¿qué es la presentación? el sistema general de regalías se gestiona a través de plataformas tecnológicas la presentación es ese proyecto que yo ya me diseñé incluirlo dentro de la plataforma tecnológica de gestión de proyectos SWIFT que maneja el Departamento Nacional de Planación y ¿quién puede presentar? ahí ya se cierra un poquito el gran embudo que había todos formulamos pero tan solo van a poder presentar los titulares de las asignaciones por regla general y aquí complemento la respuesta a la persona que me preguntó ¿cómo acceden a las directas? las entidades territoriales que aparezcan desagregadas en el presupuesto ellas tienen la facultad y son las habilitadas para presentar proyectos entonces para las asignaciones directas pueden presentar proyectos de inversión los municipios los departamentos beneficiarios de las asignaciones directas es decir si en el presupuesto dice Silvania Cundinamarca pues será Silvania Cundinamarca a través de su representante legal al que se le entrega el usuario y le dice presente su proyecto si yo ciudadano quiero presentar un proyecto con cargo a la asignación directa de Silvania Cundinamarca pues yo muy ingenioso generé mi proyecto hice mi proyecto pero tengo que ir a la alcaldía de Silvania y decirle mire alcalde yo tengo este proyecto a usted le interesa aquí se lo dejo y preséntelo al sistema y preséntelo al sistema esa es la presentación de los proyectos después sigue la segunda etapa de la gestión de los proyectos y la segunda etapa yo considero siempre que es continuada que es la etapa más importante en el ciclo del proyecto desde el punto de vista técnico jurídico de responsabilidades aquí resulta muy importante que es la viabilidad la viabilidad es ese análisis y esa revisión de que ese proyecto que yo formule verdaderamente cumple con los contenidos técnicos sociales ambientales financieros y sociales definidos por el sistema recuerdan que les dije que la comisión rectora era el que nos daba el paso a paso y la minucia de cómo se accedían a los recursos pues la comisión rectora tiene definidos cuáles son los requisitos generales y sectoriales que debe cumplir un proyecto los generales pues que esté coherente con el plan de ordenamiento territorial que impacte a la población del respectivo entidad territorial beneficiaría los recursos que tenga concurrencia y concordancia con los planes y programas definidos en los planes de desarrollo esos son y los sectoriales es lo que si yo quiero hacer un proyecto de alimentación escolar voy a decirlo que es uno de los proyectos más comunes la alimentación y el transporte escolar se financia en su gran mayoría con recursos del sistema general de regalías en todo el país ahí el ministerio de educación ha definido unos requisitos para estos proyectos contenido de la ración 80 gramos de proteína 50 gramos de carbohidratos ahí ha definido cuál es la minuta y esos son los requisitos sectoriales si quiero presentar un proyecto de cadenas productivas el ministerio de agricultura ha definido si yo quiero presentar un proyecto de cadena productiva de cacao cuántas plantas pueden ser por hectáreas cuál es el tipo de terreno en el que se produce el cacao cada sector tiene de acuerdo a las líneas definidos los requisitos sectoriales y hay que darles estricto cumplimiento en esta etapa de viabilidad es donde yo valido y valoro que el proyecto haya cumplido con estos requisitos quién viabiliza siendo la etapa coco pues del ciclo del proyecto quién viabiliza la regla general la regla general y ya les voy a hablar de las excepciones es viabiliza el titular de la asignación directas viabiliza el mismo municipio inversión local la misma entidad territorial beneficiaria de la asignación regional 60% que recuerden que les dije que era del departamento viabiliza el mismo departamento regional 40% viabiliza la misma entidad territorial que presentó el proyecto aquí en la del 40% regional pueden presentar proyectos los municipios que hacen parte de la región y los departamentos que hacen parte de la región esto es un cambio importante en áreas de buscar la agilidad en la gestión de los proyectos la viabilidad era de los temas más traumáticos en el anterior régimen la definían los OCAD y pues como es la más importante pues yo miembro de los OCAD tenía que estar absolutamente seguro que el proyecto estaba bien hecho pues me tomaba mi tiempo pedía 10.000 conceptos no aquí pues es la responsabilidad suya entidad territorial usted garantice que su proyecto está bien hecho la siguiente etapa es la priorización y la aprobación del proyecto la priorización digamos que a excepción de la asignación para la inversión regional 40% esa que va los OCAD es una es una etapa que no se visibiliza mucho dentro del ciclo del proyecto pero que es priorizar es cuando tengo demasiados proyectos yo debo ponderar cuál proyecto es más importante respecto del otro a partir del análisis de la pertinencia de las necesidades y aquí siempre coloco un ejemplo hace un año cuando se dio el canal el fenómeno este del IOTA en San Andrés paradójicamente en esa semana en la que se da IOTA estábamos a punto de aprobar un proyecto en San Andrés para bilingüismo para bilingüismo pero el colegio se desapareció con IOTA que nos tocó volvernos pertinentes y hacer el análisis en ese momento no era importante el bilingüismo en ese momento era importante y tenía prevalencia sobre esa inversión el reconstruir el colegio nos tocó priorizar la reconstrucción del colegio ante los demás recursos y la aprobación es el acto mediante el cual se le asignan los recursos al proyecto usted ya me formuló el proyecto usted me dijo que el proyecto costaba dos mil millones de pesos ok aprobado su proyecto tome los dos mil millones de pesos la aprobación quien la hace en las directas la hace la misma entidad territorial es decir ella hace absolutamente todo lo único que puede existir es de pronto que venga una iniciativa de un tercero y me diga mire yo tengo este proyecto y le llame la atención al alcalde y el alcalde sea lo presente del resto el alcalde formula presenta viabiliza prioriza y aprueba el proyecto y hasta seguramente lo ejecute en la inversión local exactamente lo mismo inversión regional 60% exactamente lo mismo el gobernador hace todo el ciclo del proyecto en la asignación regional 40% formula cualquiera presenta la cualquiera de las entidades territoriales pertenecientes a la región viabiliza también quien haya presentado prioriza una instancia sui generis que se extrae del OCAD y va y hace ese ejercicio priorización y aprueba el OCAD aquí quien aprueba y quien le da el chulo a los recursos el es el OCAD en la asignación paz esa transitoria para cumplir el acuerdo de paz formula cualquier ciudadano presenta mientras esté vigente el plan de desarrollo actual van a presentar solamente los municipios que tienen zonas reconocidas como zonas PEDET viabiliza el OCAD prioriza el OCAD y aprueba el OCAD en ciencia y tecnología e innovación las cuatro etapas perdón las tres etapas del ciclo del proyecto las hace y las toma la decisión el OCAD de ciencia tecnología e innovación en la asignación para la inversión local como viene precedida de una convocatoria el acto formal de asignar los recursos después de las evaluaciones lo va a hacer el Ministerio de Ambiente a grandes rasgos esas son las tres principales etapas del ciclo del proyecto la última etapa es la ejecución pero la ejecución quien la hace una persona por regla general de naturaleza pública que designa quien haya aprobado el proyecto designa un ejecutor pero este ejecutor es importante que lo tengamos claro este ejecutor no es el que va a llevar la retroexcavadora y va a aperturar la vía no este ejecutor es el responsable de la óptima ejecución del proyecto pero él a su vez puede salir a contratar a terceros para que ejecuten el proyecto por lo regular todos los ejecutores son personas jurídicas de derecho público la única excepción donde se permite ejecutores de derecho privado es en ciencia y tecnología porque ahí entran las universidades a presentarse en las convocatorias y pues hay universidades que hacen investigación y son de derecho privado y pues mal haría uno decirle bueno venga pienses usted el proyecto pero va a venir otro a ejecutarse pues eso rompería el principio de la planeación estratégica ese es el ciclo del proyecto en términos generales aquí hay una excepción que les decía y es que como reconocemos que esa viabilidad es el núcleo y me da garantía de que el proyecto sea exitoso cuando yo lo empiece a ejecutar la norma reconoce las debilidades institucionales y le permite a las entidades territoriales le permite a aquellos que tienen la competencia inicial de viabilizar los proyectos para que acudan a un ministerio a pedir el concepto de viabilidad es decir yo Silvania Codinamarca este proyecto es muy complicado prefiero que me lo viabilice el ministerio de transporte es una vía demasiado grande no me siento tranquilo voy al ministerio de transporte el ministerio de transporte de conformidad con el decreto único reglamentar del sistema general de regalías y la ley 2056 tiene la obligación funcional de viabilizar ese proyecto entonces voy al ministerio cabeza del sector o en el caso de los municipios puedo ir al departamento en el departamento hay gente más pila que yo a que él me viabilice el proyecto o tres puedo apoyarme en un concepto de una persona jurídica de derecho privado para que me diga si mi proyecto está bien hecho la norma generó una posibilidad hoy no está desarrollada y es la posibilidad de que yo pueda pagar esa viabilidad yo pueda llamar a un experto y le pago por esa viabilidad y esos costos que se originan con ocasión al asunción de esos compromisos puedan ser cargados al presupuesto del proyecto lo mismo me permite que si un proyecto demasiado riguroso demasiado técnico lo pueda enviar a que me lo estructure y me lo formule un particular una empresa del orden nacional como en territorio me lo puede estructurar y esos costos de estructuración también se los puedo cargar al proyecto la única condición es que se van a poder reconocer esos costos de estructuración una vez el proyecto es aprobado pero frente a estas dos últimas cosas de cargar los costos asociados al proyecto no me quiero profundizar porque aún es materia de reglamentación y no está pudiendo ser aplicado por las entidades territoriales Javier Dal buenos días una consulta ¿cuál puede ser los tiempos promedios estimados para cada una de estas etapas desde el inicio del planteamiento proyecto hasta la aprobación ok yo creo que esa es una de las bondades que trajo el sistema y es que ahora vamos al ritmo de la entidad territorial hay proyectos que han sido aprobados en un mes pero todo depende de dos cosas depende de la calidad técnica del proyecto si yo tengo un proyecto bien formulado si yo tengo un proyecto que seguramente me da absoluta tranquilidad pues yo entidad territorial soy la que lo viabilizo a prueba y perdóname pero eso es a punta de clips en el sistema respondiendo una serie de preguntas necesarias y a punta de clips en el sistema eso me permitiría a mí ser muy ágil voy a irme por el ciclo de proyecto más demorado que es cuando tiene que ir a uno cada no alcance a leer la pregunta es cuando tiene que ir a uno de los OCAD ahí estamos calculando que por ejemplo en OCAD PAS OCAD PAS que es el que el más grande digamos que es el más grande es el que más recursos se está moviendo actualmente en OCAD PAS un proyecto bien estructurado yo hago este énfasis porque ahí existe la responsabilidad de quien presenta el proyecto un proyecto bien estructurado en OCAD PAS se está tardando de cuatro a seis meses en ser aprobado ¿por qué? porque la tiene aquí en OCAD PAS en la mitad de entre presentación y viabilidad hay dos trámites formales adicionales que quitan un poquito de tiempo y es un trámite que se llama verificación de requisitos la verificación de requisitos es una etapa que surta el DNP solamente para OCAD PAS y es mirar de que tenga los mínimos ese proyecto como insumo para la viabilidad que la toma la decisión el OCAD y existe un trámite adicional que se llama el concepto técnico único sectorial que ese concepto técnico único sectorial es el análisis como su nombre lo indica técnico social ambiental y financiero del proyecto y por qué tiene estas dos etapas porque la viabilidad la emite el OCAD y pues en el OCAD quienes están sentados está sentado un alcalde un gobernador y para este caso el alto consejero de las regiones pues que técnicamente no son fuertes en la evaluación de proyectos ellos necesitan los insumos para poder tomar una decisión entonces el sector y el DNP les da los insumos para tomar las decisiones y ahí el proyecto surte algunas demoras y es porque las entidades de pronto no son tan rigurosas presentando el proyecto y se ve el reproceso del devuelva y el devuelva hasta que quede perfecto entonces un proyecto de OCAD bien formulado es un proyecto que se va a demorar seis meses un proyecto más formulado nunca sale un proyecto regularmente formulado que lo tenga que volver tres y cuatro veces es un proyecto que antes de un año no está siendo aprobado con toda claridad y con toda sinceridad y ese es de los cambios que tuvo el sistema fue decirle a las entidades mire sea responsable en la gestión de sus proyectos y usted va a su ritmo a su ritmo pero quiero decirles que a mí en lo personal en lo personal me ha sorprendido hoy tenemos y eso porque hicimos una contingencia en el sistema pero de los recursos que nosotros llamamos de aprobaciones directas tan solo está aprobado cerca del treinta y cuatro el treinta y cuatro por ciento de los recursos y eso que con una contingencia porque hace cuatro meses teníamos aprobado el seis por ciento pero venga las entidades ahí sí tienen la plata ya y por qué no la gestionan por qué no la mueven muchos factores muchos factores entre ellos pues el temor el temor los organismos de control están siendo muy rigurosos en el seguimiento de los recursos alguien me preguntaba que cómo se le hace el seguimiento estos recursos son absolutamente auditables por organismos de control nosotros tenemos un control administrativo que lo ejerce el DNP pero ese control es como le decía yo al comienzo preventivo se hace sobre el proyecto aprobado cuando el proyecto ya fue aprobado entramos nosotros del DNP a hacerle el seguimiento al proyecto a garantizar que el proyecto cumpla con los cronogramas metas y aspectos definidos durante su formulación voy a leer la otra pregunta que me hizo alguien hay alguna figura para que por regalía se realice un proyecto de interés nacional como por ejemplo habilitar el ferrocarril entre Antioquia y Puerto de la Ventura y que sería la entidad competente para presentarlo sí claro y era lo que les contaba el tren de cercanías que nosotros llamamos aquí es un proyecto financiado con recursos del sistema general de regalías el aeropuerto del café es un recurso del sistema general de regalías hay que ver hay que ver quien cualquiera en este Antioquia y Buenaventura hay que ver recursos de qué región van a confluir me imagino que Pacífico entonces lo puede presentar Buenaventura sin ningún problema lo puede presentar la gobernación sin ningún problema cualquiera de las entidades territoriales que hagan parte de la región pueden presentar proyectos con cargo a recursos del 40% de la asignación regional aquí en esta asignación hay una característica sui generis de los proyectos y es que los proyectos deben de tener ese impacto regional es decir que debe beneficiar a más de dos entidades territoriales llamadas municipios o departamentos y a sus poblaciones esa es la característica y en la viabilidad además de los requisitos generales y sectoriales le van a evaluar ese impacto regional al proyecto Hola Karen buenos días ¿cuáles son los montos a los que pueda aspirar un proyecto de inversión bajo estas figuras? No el techo de los proyectos es la asignación presupuestal yo no puedo aprobar más allá de la asignación presupuestal que tenga siempre alineado como les decía al flujo de caja al recaudo las entidades territoriales son muy cuidadosas en eso y nosotros también somos demasiado responsables y cuidadosos en eso el recurso el presupuesto es indicativo está alineado con el efectivo recaudado y hace uno las proyecciones el Ministerio de Hacienda de manera bimensual presenta como el comportamiento de la caja y le va diciendo a uno vamos recaudando sobre el 80 entonces yo puedo estar aprobando sobre el 80% de los recursos tal será que es tan cuidadoso y el comportamiento en los últimos cuatro bienes nos indicó que siempre llegábamos al 80 y hasta antes de sacar la ley esta reforma tributaria 2155 creo que quedó se bloquearon los recursos tan solo las entidades podían aprobar el 80% de lo que les asignaban en el presupuesto con ocasión de la reforma tributaria se desbloqueó el 10% es decir pueden llegar hasta el 90% de lo que les es asignado en el presupuesto con eso me explico hay proyectos que un solo proyecto agota la fuente porque es demasiado importante y demasiado grande no hay límite para los proyectos el límite es la asignación presupuestaria como les decía la cuarta etapa es esa de seguimiento ejecución y control y es verificar de que el proyecto se cumpla con las condiciones establecidas para esto el sistema tiene unos plazos definidos una vez el proyecto es aprobado yo no puedo parquear la plata el sistema me da un plazo perentorio de seis meses para iniciar la contratación para ordenar el gasto y si no me quita la plata y en el sistema se llama liberación automática me quita la plata y se la asigna a otro proyecto a grandes rasgos pues esa es la las generalidades del sistema no sin antes decirles si necesitan alguna profundización ni más faltaba poderles hablar de la MGA hacer un ejercicio práctico como diligenciamos una MGA para lograr un proyecto exitoso para lograr un proyecto que sea ágil dentro del sistema si es importante reconocerle el sistema es muy exigente en la calidad de los proyectos y a pesar de ser tan exigente el contralor que ya decía cerca de 7.2 billones de pesos de proyectos del sistema general de regalías están en riesgo mal formulado los proyectos mal formulado los proyectos y pues realmente resultan ajustes tan considerables que dificultan concluir el proyecto y pues realmente en muchas ocasiones las entidades para evitar riesgos jurídicos deciden abortar y dejar el proyecto ahí ya como cierre decirles que nosotros al igual como está distribuido el sistema tenemos equipos de asistencia técnica absolutamente al servicio de ustedes estamos distribuidos en regiones cada región tiene un coordinador aquí se está presentando en la pantalla los datos de cada uno de los coordinadores quienes estarán absolutamente al servicio de ustedes si quieren que los acompañen en alguna ejercicio de acompañamiento en la formulación y en la estructuración de algún proyecto cualquier duda adicional frente a cómo funciona esto cómo podemos hacer esto no duden en escribirnos capacita sgr arroba dnp punto go punto co carolina montialegre quien les habla con todo gusto estaré dispuesta a acompañarlos en cualquier ejercicio académico adicional que a bien lo tenga mil y mil gracias a todos doctora carolina muchas gracias por su excelentísima presentación agradezco también a todos los participantes durante la jornada del evento y vamos a dar continuidad al segundo taller del centro de pensamiento de pensamiento responsabilidad y sostenibilidad de la industria minera en este caso nos va a acompañar el profesor carlos adrián saldariaga economista con maestría en economía de los recursos naturales y doctorado en ingeniería su investigación se ha enfocado en el análisis económico de la gestión de los recursos naturales con énfasis en temas de agua y recursos minerales demos la bienvenida a profesor carlos adrián a la ponencia de dinámicas sociales y económicas en torno a la actividad minera en colombia gracias tony bien muchas gracias muchas gracias a la doctora carolina por esta presentación tan interesante con los detalles del sistema general de regalías bien en esta presentación voy a hablar entonces de algunas dinámicas sociales y económicas en torno a la actividad minera en colombia bueno mi nombre es carlos arenza de regalías asa soy profesor asociado del departamento de economía de acá de la universidad nacional de medellín ok este es digamos la estructura de la presentación voy a hacer una breve introducción luego pasaré a mirar aquellos aspectos generales en cuanto a lo que es el objetivo de esta presentación que es hablar de las dinámicas socioeconómicas bueno entonces estaba diciendo que primero de aspectos generales tanto a nivel macroeconómico como micro o esto económico más en lo regional y local luego haré una comparación en términos de lo que son estas dinámicas socioeconómicas teniendo en cuenta los dos regímenes de regalías anteriores no la cual digamos está empezando a funcionar luego miraré un poco lo que es el tema de lo que entendemos formularía ilegal e informal que sucede alrededor de ello y finalizaré como aquellos retos en términos de gobernanza y desarrollo sostenible teniendo en cuenta todo esto que habré dicho en las primeras cuatro secciones bien acá para comenzar parto de una premisa y esta es la premisa pues que tengo desde por allá más o menos 2012 2013 yo digamos que inicié estos estudios específicos en temas mineros cuando inicié mi doctorado aquí en la facultad de minas yo pues más o menos unos diez años estudiando estos temas y en su momento mi tesis de doctorado estaba enfocada en el tema de la pequeña minería de oro y cuando fui invitado a la universidad de los Andes a un seminario internacional que hubo sobre estos temas de minería pues todavía estamos casi que terminando ese boom de los commodities en mi presentación decía esto que el diseño de políticas públicas enfocadas a la pequeña minería requiere en primer lugar conocer el funcionamiento de las dinámicas sociales que subyacen a las comunidades en ese sector y digamos que esta premisa la he mantenido un poco pues a lo largo de este tiempo he tratado de entender un poco más cuáles son esas dinámicas que hay alrededor de la minería en Colombia y parte de ese conocimiento que he venido recogiendo quedó plasmado en este documento de investigación científica y socioecológica respecto a los impactos de la actividad negra y la explotación ilícita de minerales en los ecosistemas del territorio colombiano un documento pues que del cual varios fuimos los autores un grupo pues bastante de expertos en el tema en temas ecológicos de políticas públicas sociales en fin que se deriva de esta sentencia T445 de la Corte Constitucional en 2016 en respuesta pues a a una a una tutela que una ciudadana de un municipio en Quindío había interpuesto en relación a una de las consultas que pues se había lanzado en Colombia para discutir estos temas de si explotaron recursos no renovables en el municipio y bueno digamos que ese conocimiento quedó plasmado en este documento y luego este mismo documento lo retomé traté de mejorarlo y actualmente está en proceso de publicación en esta revista Natural Resources Forum que es una revista pues digamos arbitrada de las Naciones Unidas sobre temas de manejo de recursos naturales digamos que el marco de análisis de punto de vista teórico si lo quisiéramos decir es este concepto de la maldición de los recursos naturales la hipótesis de la maldición de los recursos naturales que básicamente dice que hay un efecto adverso de poseer recursos naturales de que un país sea rico en recursos naturales sobre el crecimiento económico y sobre el desarrollo si quieren decir económico más ampliamente social y bueno digamos que en la literatura han aparecido posibles explicaciones para esta esta maldición una de ellas es la caída en el sector manufacturero lo que se entiende en la literatura con enfermedad holandesa el otro es la otra posibilidad de explicación una de capacidad de innovación y aprendizaje bajo niveles de capital humano imperfecciones de los mercados de crédito y igualmente la estructura comercial puede ayudar a explicar por qué un país puede no tener el desarrollo deseado a partir de explotar estos recursos y digamos bueno a pesar de que existen estas explicaciones sigue surgiendo en la literatura internacional nuevos artículos nuevos trabajos en relación a tratar de entender por qué sucede esto o por qué a veces puede no suceder lo contrario sino simplemente hay una bendición donde hay países que a partir de la exportación de recursos en específico no renovables no solamente tienen crecimiento económico sino que también tienen desarrollo económico y de manera adicional pues un poco para motivar este trabajo hay un artículo que salió por allá en 2019 en este artículo se toma un conjunto de países a nivel internacional más o menos 60 países creo que basan su economía o parte de su economía en lo que es la exportación de recursos no renovables y de esos países cerca de 34 a 35 entre ellos Colombia son clasificados de acuerdo a sus autores como países con alta vulnerabilidad a sufrir la maldición de los recursos naturales y un poco entonces lo que yo hago en este trago es tratar de explicar qué es lo que subyace o qué hay detrás de que un país como Colombia sea vulnerable a sufrir esta llamada maldición de los recursos naturales y para ello entonces en esta presentación bueno aparte de este trago que vengo haciendo examino la dinámica social y económica que en el caso colombiano subyace a la relación entre las extracciones minerales sea legal o ilegal y el territorio donde se desarrolla esta actividad y para ella pues obviamente tengo en cuenta impactos sociales y económicos digamos el enfoque de esta presentación nombrando ciertos hitos que caracterizan la evolución de la política pública en torno a la extracción de minerales en Colombia tales como el código de minas cambios en los regímenes de regalía durante las dos últimas décadas los planes nacionales de desarrollo y otras más específicas como es la política de formalización y el plan de encadenamientos económicos ambos de 2014 y básicamente para poder hacer esto lo que hago es una revisión de literatura revisión de literatura que incluye artículos científicos publicados en revistas reportes de varios centros de pensamiento reconocidos en Colombia y algunos reportes también de entidades del estado ¿cierto? que se yo contra la orilla UFME entre otros un total de 75 trabajos tratando de hacer esta revisión de literatura lo más amplia lo más amplia posible y básicamente en el periodo de análisis se enfoca en lo que es digamos las dos últimas décadas ¿cierto? desde 2000 hasta los trabajos publicados que se yo en 2018 o en 2019 bien aspectos generales comencemos por aspectos macroeconómicos pues digamos que durante estas dos últimas décadas efectivamente la minería ha tenido un crecimiento importante durante este tiempo y pues obviamente ha contribuido a lo que es el crecimiento económico en Colombia y casos particulares son por ejemplo lo que es el crecimiento en la extracción de recursos como oro y carbón ¿ya? y en ese mismo sentido pues son recursos que se destinan por acá un buen láser que se destinan en gran parte a la exportación ¿ya? y durante estas dos últimas décadas justamente la exportación tanto de minerales como de hidrocarburos aumentó y digamos ha habido una mayor participación de las exportaciones de estos recursos en las dos últimas décadas y a la vez como se ve acá ha habido una caída en la exportación de productos provenientes de la industria manufacturera que digamos de alguna manera coincide con lo que le hemos dado ahorita en lo que respecta a lo que son posibles explicaciones de esa maldición de los recursos naturales ahora dentro de ese mayor de esa mayor extracción de recursos no renovables hay un ha habido una importante contribución al fisco nacional por ejemplo en lo que respecta a recaudación por impuesto o renta ¿cierto? aquí ustedes observan en esta gráfica que en algunos años el sector minero esto incluye esto incluye el sector de hidrocarburos es como están arrojados los datos de la DIAN hace aportes similares a otros sectores como por ejemplo el dominio del sector financiero ¿ya? y en el 2017 hace aportes similares a lo que es el sector de manufactura que son sectores que dentro del PIB dentro de la estructura económica del PIB son sectores más grandes ¿ya? y digamos que pues esto dice que el sector hace aportes importantes al fisco nacional ¿ya? y en ese sentido pues uno podría decir que ese potencial que podría tener el sector de extracción de recursos no renovables para aportar al crecimiento económico que el desarrollo económico pues obviamente lo tiene ¿ya? la pregunta es bueno ¿qué tanto de eso se ha traducido efectivamente mayor aporte al desarrollo? si hay mayor desarrollo o no y es un poco entonces lo que queremos explicar acá ¿cierto? en esta presentación ahora todo esto se ha dado en un contexto ¿cierto? todo este crecimiento del sector extractivo tiene un contexto político ¿ya? que viene por allá desde la década de los 90 que básicamente surge de de esa discusión que en esta década se daba alrededor del papel justamente del sector extractivo de recursos no renovables en economía y para ello pues en ese en su momento el Banco Mundial lanza esta estrategia minera para Latinoamérica y el Caribe donde pues propone algunas algunas componentes ¿cierto? para justamente hacer el mayor partícipe al sector extractivo dentro del crecimiento económico de estas economías latinoamericanas y dentro de ello reconoce entonces la importancia de tener un marco legal y fiscal que sea competitivo ¿ya? y también propone entonces dentro de esa estrategia la reforma a las instituciones mineras esto por allá a mediados de la década de los 90 y luego de ello pues justamente vienen en el caso de Colombia una serie de reformas ¿cierto? que comienzan con este COMPES de 97 estrategias para el fortalecimiento del sector minero luego por allá en 2001 ya saben ustedes esta ley es 85 ¿cierto? el código de minas por allá en 2011 aparece la ley 4134 que cría esta agencia nacional de minería y ya en los planes nacionales de desarrollo comienzan a aparecer dentro de esto ¿cierto? de tener un marco fiscal competitivo unos beneficios tributarios ¿cierto? que pasaron del 12% en el año 2000 a 26% en 2012 según este trabajo que cito acá de Martínez y otros en 2013 y esto pues acompañado de este contexto internacional en este mundo de los commodities durante la primera década de este siglo pues obviamente llevó un alto flujo de inversión extranjera directa hacia el sector minero ¿cierto? que es un poco lo que se observa acá en esta gráfica ahora este este digamos este este alto flujo de inversión extranjera directa hacia el sector minero en Colombia pues obviamente tiene un espejo que es esto que me gusta acá pues digamos que se va creando riqueza por un lado digamos entre comillas pero digamos que esa riqueza pues tal como dice acá y es una cosa que no pasó solamente en Colombia sino que lo reportan estos dos autores en un trabajo de la Cepal fue digamos un patrón también observado en otros países de Latinoamérica tipo Perú y Chile por ejemplo pues que son también países que dependen de manera importante del sector extractivo a un alto consumo interno es en especial de importaciones ¿cierto? y pues por lo que sabemos de teoría básica económica pues sabemos que cuando hay alto flujo de importaciones si eso pues no se acompaña de un crecimiento de las exportaciones pues puede llevar a un déficit comercial ¿cierto? porque es lo que efectivamente ha venido sucediendo en Colombia que crea una cuenta corriente de la balanza de pagos deficitaria cada vez más grande ¿cierto? y pues básicamente esto da cuenta de un país que en el contexto internacional pues cada vez se endeuda más y parte de esa deuda pues justamente lo que se cubre con esa inversión extranjera que llega en el resto del mundo y bueno también se habla en la literatura de una pérdida fiscal por beneficios tributarios aquí cito este trabajo de dos profesores de la nacional de la sede de Bogotá donde hablan que digamos esos beneficios ese recaudo que se bueno aquello que se puede recaudar estaría más o menos alrededor del billón de pesos un millón de millones de pesos ¿cierto? una cantidad nada despreciable y estos otros autores por ejemplo este trabajo de Clavijo pues cuando estaba en la en la NIF habla también de enfermedad holandesa para el caso colombiano te dan en cuenta pues un poco todo esto que les acabo de mencionar y también pues se dice acá en literatura de una baja prioridad de proyectos de inversión para atender necesidades sociales ¿cierto? básicamente podríamos estar hablando de una especie de riqueza que se destinó al consumo interno ¿cierto? más no la inversión ¿cierto? es un poco a la conclusión a la que más o menos llega esta literatura a nivel general ahora ¿qué impacto regionales se han dado? vamos a ver entonces aquí de otros tipos de impacto en lo que respecta a lo que es el tema de encadenamiento ¿cierto? que es algo pues bastante también discutido con esto del rol del sector minero en el desarrollo nacional algunos dicen que es un sector de enclave otros dicen que es un sector de encadenamiento digamos que hay de las dos pueden haber de las dos si bien pues obviamente sabemos que sobre todo el sector de minería a gran escala es un sector altamente intensivo en capital pues al ser altamente intensivo en capital es poco generador de empleo directo pero un poco lo que dice la literatura es que ese empleo que genera un poco lo que dice Carolina es que eso que hace lo hacen esa generación de empleo lo hacen en zonas remotas del país ¿cierto? donde digamos las oportunidades para la población son pocas y pues por lo tanto el sector minero se vuelve allí una oportunidad para esta gente hay pocos encadenamientos hacia adelante digamos que gran parte del recurso gran parte del recurso es corta sin embargo eso no quita que pues haya posibilidad ya en casos específicos de ampliar esos encadenamientos ¿cierto? y por ejemplo estos tres cuatro trabajos que cito acá este trabajo por ejemplo de Molina en 2008 y el de Rudas Espitia en 2013 ambos analizan el tema de la minería legal en Bajo Cauca y hablan de pues un poco de los importantes encadenamientos que hay allí en esta zona hay posibilidad de que existan encadenamientos hay trabajos que han analizado casos específicos y muestran que si es posible la existencia de encadenamiento es decir que ese este sector minero se vuelva jalonador de otros sectores de la economía y para esos casos específicos entonces está el caso del Bajo Cauca en Antioquia para el caso del oro el caso del carbón en Boyacá y digamos este trabajo de este centro de emprendimiento y empresas regional habla de el tema del rol de la pequeña minería teniendo en cuenta su rol como generador de empleo ¿cierto? sobre todo pues tomando casos donde por ejemplo en el caso del oro pues digamos la mayor la mayor cantidad de empleo que se genera está justamente en esa en ese tipo de minería pequeña y mediana minería y bueno pues ha habido también políticas que justamente han tratado de pues resolver o potenciar el tema de encadenamientos alrededor del sector minero por ejemplo está este tema este plan nacional de ordenamiento minero que justamente entre otras cosas habla de tratar de potenciar los encadenamientos alrededor del sector pero digamos que desde el punto de vista bueno y que ha pasado con ella pues en este trabajo de nuevo de este centro de emprendimiento y empresa regional habla que pues no ha habido mayores éxitos en este tipo de políticas porque básicamente se dan los cosas ¿cierto? uno es la desarticulación entre las políticas sectoriales mineras y la política transversal de desarrollo industrial del estado ese es uno y lo otro es que las posibilidades de encadenamientos no son las mismas cuando ya hablamos de diferentes tipos de minerales ¿cierto? justamente lo que muestra esta gráfica que está acá es que en lo que respecta por ejemplo a carbón y y y materias para la construcción habría una buena posibilidad de encadenamientos eso pues mostrando lo que son cifras de 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 recaudación por impuesto de industria y comercio a nivel local mientras porque para el caso del oro de pronto según pues este estudio de CREER no habría tantas posibilidades yendo a lo que es esos impactos sobre el desarrollo local más específicos voy a hablar aquí de tres trabajos ¿cierto? que analicen diferentes periodos de tiempo en lo que respecta a esos impactos y un primer trabajo pues que yo identifiqué en esta revisión que hice es este trabajo de Otto Vergara que es un trabajo que fue publicado por la Universidad Externa de Colombia donde él analiza este periodo de tiempo no recuerdo hasta en los 90 hasta donde específicamente va y él allí digamos que básicamente resume o concluye ¿cierto? que pues digamos hay un alta una alta generación de empleos sobre todo en lo que es la minería de pequeña escala como decía ahorita más unos altos flujos de ingreso per cápita ¿cierto? pues se genera se genera se genera se genera digamos mayor extracción mayor ingreso pero ese mayor ingreso no reduce las condiciones de pobreza ¿cierto? se mantienen unos altos índices de necesidades básicas insatisfechas y hay digamos una deficiente o insuficiente disponibilidad de infraestructura local y a ellos se le suman en el caso específico de Oro y Esmeralda para este periodo de análisis que él toma una mayor existencia de criminalidad luego está este otro trabajo de Ruas Espintia que aparece pues en uno de estos famosos libros de la Contraloría que ya toma este periodo de análisis 2012 2012 y aquí básicamente la conclusión que ellos toman es bueno a partir de comparar municipios mineros no mineros es que los indicadores sociales en municipios con minería a gran escala es menor ¿cierto? los indicadores es menor si se compara a aquellos municipios que no tienen minería y está este otro trabajo de Ana María Ibáñez y Mariana Valaverde ¿ya? Ana María Ibáñez es profesora de la Universidad de Los Ángeles fue decada en la Facultad de Economía y en este trabajo que hacen para la UME dentro del Plan Nacional de Desarrollo Insumos para el Plan Nacional de Desarrollo de Minero toman este periodo de análisis también mirando lo que son impactos locales ¿cierto? de la medida en Colombia y digamos sacan varias conclusiones una primera conclusión es que los ingresos per capital de aquellos municipios donde se estrella obra y plata es mayor de aquellos municipios no mineros mientras lo contrario sucede en aquellos municipios que son carboníferos ¿cierto? donde se estrella carbón el ingreso per cápita sería menor que se compara con municipios no mineros según pues estas autoras lo otro es que la inversión per cápita en municipios no es diferente de los municipios vecinos no mineros pero en municipios mineros de oro y plata digamos habría menor potencial de tierras agrícolas mientras que también una concentración importante de la tierra ¿cierto? esto puede ser relacionado con el tema institucional mientras que en municipios de carbón habría mayor potencial agrícola pero eso podría reñir posiblemente con justamente la agricultura ¿cierto? digamos ese conflicto que podría haber en la actividad minera y la agricultura y en lo que respecta al tema de impacto sobre las finanzas municipales aquí dicen ellas que la minería de oro no tendría impacto mientras que la explotación de plata y de carbón si debilitaría la capacidad fiscal de los municipios voy a ampliar un poquito este tema ahora ¿qué dicen estas dos autoras respecto a la causalidad? ¿qué tanto de la minería explicaría estos impactos que están digamos mostrados acá? pues lo que dicen ellas es que en los municipios mineros específicamente de oro y plata antes de iniciar la explotación de esos recursos ya habría cierta debilidad institucional que luego con la presencia de este tipo de explotación simplemente lo que hacen es exacerbar esos impactos que muestro acá lo otro es que en el caso específico ya como lo dijo el trabajo de Vergara en el caso específico ahorita habría cierta asociación a actividades ilícitas pero digamos tampoco de nuevo la causalidad es nítida ¿cierto? no es que por la llegada de minería haya mayor criminalidad ¿cierto? porque de hecho otro trabajo donde hace hace ya un análisis no recuerdo en este momento el autor hace un análisis de cómo este proceso de descentralización que viene en Colombia desde los 90 con la mayor llegada de recursos a los municipios justamente lo que hizo fue catapultar la mayor criminalidad en muchos municipios de Colombia y allí la causalidad entre que mayor minería y mayor criminalidad tampoco es tan clara ¿cierto? no es que mayor minería lleve a mayor criminalidad bien pasando a esta otra sección lo que es comparar los impactos sociales y económicos en términos lo que es la generación de regalías digamos que ya en la exposición anterior se explicó un poco más en detalle este tema no voy a profundizar mucho acá pero digamos que tomo esta definición que es importante la mayoría la entendemos según nos dice este artículo 360 la carta política de la constitución es una contraprestación una compensación a favor del Estado por la explotación de cualquier recurso natural y pues obviamente específicamente en este caso nuestro de un recurso no renovable donde por lo general esa compensación es independiente de la rentabilidad del proyecto y bueno y yendo un poco más allá de esta definición pues de por qué se da esta contraprestación porque estamos hablando de que pues obviamente que cuando estamos extrayendo ese recurso natural cierto no renovable se está reduciendo el estor de capital natural y la idea es compensar entonces esa disminución en el capital natural con la generación de otro tipo de capital sea capital humano sea capital físico en horas de infraestructura en área pues obviamente potenciar lo que es obviamente el tema de crecimiento y desarrollo económico y bueno pues con esto obviamente se queda una estructura pues a partir de ello que ya la doctora Carolina pues explicó no voy a entrar en detalles acá hablemos de los resultados de ese primer digamos llamo yo acá régimen de regalías bien lo que reporta la literatura es que bueno en este primer régimen de regalías aparte de la constitución y luego la ley que lo implementó las entidades territoriales con explotaciones de minería o petróleo fueron las principales beneficiarias ya lo sabíamos en este caso específico ocho departamentos que tenían el 17.4% de la población del país recibieron el 80% de los recursos cierto que era un poco como está estructurado este 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 sistema se da una baja eficiencia de efectividad en inversión y dudosos impactos sobre el desarrollo social y económico de los municipios que están recibiendo estos recursos y pues de nuevo aquí estamos hablando de municipios con explotación de minera petrolera y un impacto bastante bajo casi que cercano a cero en lo que es el mejoramiento de necesidades básicas insatisfechas en tres departamentos en específico según este reporte de la UDM en lo que es en lo que es la Guajira Chocó y Córdoba pero si habría un impacto positivo según el periodo de análisis que toma este reporte en un departamento como Antioquia y ya mencionando las conclusiones de otros dos trabajos en específico este trabajo de 2012 que toma como periodo de análisis 1993-2005 concluye que hay un poco estímulo en el desarrollo regional debido a la optimización de recursos en proyectos de bajo impacto nada nuevo pues respecto a la presentación que se ha dado Carolina y para este periodo de análisis 2001-2011 Rojas Aguilera concluye que los municipios receptores de estos recursos no estarían teniendo un efecto significativo sobre su bienestar o sobre su desarrollo económico si se toman indicadores como NBI necesidades básicas insatisfechas coberturas en salud educación y acueducto y seguridad y otro tema importante que bueno lo complemento con lo que decía ahorita sobre este tema de cuál es el impacto sobre la capacidad fiscal lo que dice la literatura es que la llegada de estos recursos podría fomentar esto que se llama en la literatura pereza fiscal ¿cierto? esto de pereza fiscal ¿qué es? es algo así como cuando a un municipio le llegan mayores transferencias directas por algún motivo el gobierno local va a estar menos incentivado a recaudar impuestos llámese por industria y comercio impuesto predial que es obviamente responsabilidad de ese gobierno local entonces ese posible desestímulo ¿cierto? ha sido analizado en la literatura y lo que concluye la literatura es que habría un posible desestímulo a lo que es el recaudo por impuesto predial ¿ya? pero también se habla de un posible mayor recaudo por impuesto de industria y comercio en general pero aquí digamos que no es claro si ese mayor recaudo se debe a la llegada de estos recursos ¿cierto? a un mayor esfuerzo fiscal que se corresponde con la llegada de estos recursos de regalías o simplemente como ya lo mostraba ahorita por un mayor impacto en lo que es por el tema de encadenamientos de la llegada de la minería que lleva a una mayor actividad comercial e industrial que posiblemente entonces lleve a que obviamente se recaude mayor por impuestos por industria y comercio en síntesis ¿qué dice la literatura respecto a los impactos de este primer régimen de regalías que funcionó por allá hasta 2011 2012 en primer lugar una dependencia fiscal que no era sostenible y esa mayor dependencia fiscal se relaciona con esta pereza fiscal que les acabo de mencionar habría problemas relacionados con la equidad la eficacia la eficiencia y la corrupción debido a los criterios de distribución adoptados entre ellos una alta discrecionalidad en el gasto y ningún criterio económico social para la asignación de esos recursos según este reporte es un reporte de fe de desarrollo y también habrían se habla de regalías que no redujeron la eficiencia en la provisión perdón que la regalía redujeron la eficiencia en la provisión de educación y salud ¿cierto? si bien llegan más recursos si bien pueden llegar más recursos a un municipio eso no se traduce en mayor inversión por ejemplo en educación de salud sino que al contrario habría menor eficiencia en la provisión de esos bienes públicos es un trabajo recientemente publicado uno de ellos investigador de la República el otro profesor en la Universidad de Illinois en Estados Unidos habría mayor injerencia de actores armados posiblemente en ciertos minerales específicos como ya les mostré y el direccionamiento de los proyectos financiados con recursos de regalías y su control se centra en el uso de los recursos y no en su impacto orientalidad social según estos dos trabajos que cito acá ahora teniendo en cuenta todas estas dificultades como ya también se mencionó hubo una reforma a este régimen de regalías de cómo se se recogen y se distribuyen esos recursos tampoco voy a entrar aquí en detalles básicamente aquí la es de nuevo que esos recursos lleguen a impactar de manera importante el desarrollo social y económico local pero también pero también que eso se traduzca en esfuerzos de mejoramiento de la calidad ambiental local ¿ya? y aquí hago un paréntesis en todos estos trabajos que yo analizo acá entonces hay un énfasis en mirar los impactos sobre desarrollo social y económico pero de manera de punto curiosa no hay ningún trabajo que analice el tema de cuál es el impacto sobre este componente de 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 la calidad ambiental bueno y lo otro pues bueno también este nuevo régimen busca promover o busca promover un desarrollo más equitativo e incluyente a nivel nacional y ahí es donde se pasa de 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 los municipios donde hay actividad extractiva ¿cierto? entran a a recibir menos ¿cierto? pasan del ochenta por ciento que ya el punto había mencionado a recibir únicamente el doce por ciento con una destinación que mayor mayoritariamente sea áreas de salud educación y agua potable y saneamiento básico bueno algunos resultados reportados en la literatura básicamente dice que las gobernaciones ¿cierto? más que los municipios sino las gobernaciones han sido las entidades más beneficiales con estos recursos donde más han sido más del setenta por ciento estos trabajos que encontré únicamente publicados por allá hacia mil quince dos mil dieciséis no he encontrado trabajos más recientes donde las áreas priorizadas son estas entonces transporte educación ciencia y tecnología y donde el caso de agua potable y saneamiento básico de nuevo se sigue dando esa actualización de los recursos al financiar obras de menor cuantía ¿cierto? pues digamos que se mantiene ese patrón también que se observa con el anterior régimen y bueno hay algo que cambia con respecto al régimen anterior que es la asignación es que la asignación se da según el nivel de desarrollo de las entidades de las entidades regionales digamos esto es lo que concluye este trabajo de Hernández Herrera de dos mil quince aunque para un análisis específico para la región caribe de pronto no se estaría o no se ha no se dio en esos primeros años esa asignación según por ejemplo necesidades básicas insatisfechas y respecto a este tema de la presa fiscal que ya les comenté antes lo que dice la literatura es que bueno se estaría dando se estaría dando y bueno es un trabajo ya publicado hace bastante rato por Jaime Bonet del Banco de la República en Cartagena donde lo que concluyen allí es que de pronto se podría dar cierto pero dependiendo de bueno si el municipio recibía regalías en el régimen anterior o no ya y también de que cuanta la proporción de las regalías en relación al total de ingresos municipales ¿sí? ¿sí? entonces ¿qué dicen ellos básicamente? que si esa proporción de la regalía recibida respecto a los ingresos municipales es mayor o igual al 20% el desempeño fiscal mejoraría a medida que aumenta la dependencia en las regalías correspondiendo a estos territorios que en el régimen anterior reciban regalías ¿cierto? es decir municipios mineros y petroleros sin embargo si esa proporción es menos del 20% una mayor recepción de esos recursos empeoraría el desempeño fiscal ¿cierto? que pues básicamente eran antiguos municipios no beneficiar de sistemas regalías ya entonces digamos que por el lado de lo que son impactos sobre este tema de pereza fiscal se estaría dando pues sobre todo en los que eran municipios no mineros o no receptores de estos recursos al menos en el régimen anterior y lo que concluye este trabajo de Botero es que básicamente esos recursos de regalías ¿cierto? más que servir de potenciar proyectos con alto impacto regional lo que estaría sería complementando los recursos que reciben los municipios por el sistema general de participaciones ¿cierto? simplemente para tratar de cubrir huequitos que haya por ahí en un momento determinado respecto a la equidad regional que es otra de las cosas que buscaba este nuevo régimen de 2011 lo que dice también Botero es que al menos para este periodo de análisis muy cortico se habría dado un reequilibrio intradepartamental ¿cierto? de punto a nivel de ciertos departamentos municipios más pobres habrían recibido mayores recursos y eventualmente eso habría potenciado su nivel de desarrollo social económico pero solamente 300 departamentos otros departamentos más rezagados ¿cierto? no harían recibidos esos recursos lo que obviamente pone en entredicho es ese equilibrio interdepartamental ¿cierto? tomando ya diferentes departamentos a nivel nacional y en este reporte de la Contraloría de 2017 bueno un poco de punto de lo que mencionaba la doctora Carolina ahorita gran parte de los recursos en ese momento están sin ejecutar y entre otras cosas lo que dice este reporte es que eso sería explicado por las altas exigencias en materia de estructuración y ejecución de los proyectos de inversión de este sistema exigencias que no eran traducidas en un manejo eficaz pertinente y pródico y otros otras de las discusiones que ha ido en relación a este tema de este sistema de regalías es que se recauda menos de lo que se debería recaudar ya en algunos casos porque no se aplican las tarifas nominales sean eso que se llaman excepciones y donde para el caso específico de lo que es por ejemplo la minera de ferroníquel en Córdoba se reportan varios millones de pesos por regalías no pagadas donde pues en parte de acuerdo a este trabajo publicado en 2020 y allí se menciona algo una afirmación de la compañía es que ella no está obligada a pagar según la ley y los contratos esa regalía sobre hierro extraído únicamente sobre níquel que según se deriva de esto es como está diseñado el contrato ya entonces obviamente está un tema legal cierto que lleva entonces a que obviamente se dé cierto comportamiento por parte de la empresa minera y bueno pues está luego este nuevo sistema de regalías o este nuevo régimen de regalías que se da con la ley 2056 de 2020 del año anterior que bueno más o menos toma lo mismo de anterior sistema sea esta nueva digamos asignación o forma de asignación como ya es que fue la doctora Carolina pero digamos agrega otros dos puntos que me parece importante resaltar acá cierto es el tema de propiciar mecanismos de participación ciudadana y en siguiente voy a decir porque me parece importante y otro tema importante que es este tema de financiar lo que es el tema de la Corte de Paz donde no porque me parece importante porque pues aquí estamos hablando de que ese capital natural cierto que digamos se reduce en su stock pues la idea es que se traduzca en otro tipo de capital cierto en este caso estamos hablando pues no solamente de capital humano sino también de capital social cierto y dentro de ese fortalecimiento del tejido social entre este tema de implementar los acuerdos de paz que estos recursos de alguna manera pudieran contribuir a ello lo otro perdón de manera importante aquí bueno como ya dije antes y dijo la doctora Carolina hay una redistribución sobre todo pues eso es la tener en cuenta lo que son municipios mineros ¿sí? y exportadores de hidrocarburos donde parte importante de esos recursos irían a proyectos de inversión regional de los departamentos municipios y distritos se asigna una cantidad específica para los municipios más pobres ¿cierto? y esto de nuevo teniendo en cuenta no ciertos departamentos sino el total nacional que corresponde un poco con lo que decía ahorita y vuelve este tema de 1% para la conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación y la ESP es que obviamente esto en el marco de estos acuerdos que Colombia ha suscrito a nivel internacional para reducir la deforestación y pues obviamente tratar de contribuir a en este caso específico a lo que es mitigación del cambio climático y ya vamos ya como decía la doctora Carolina pues un porcentaje para inversión en ciencia tecnología e innovación paso entonces ahora a esta corta sección que llamo dinámicas sociales y económicas alrededor de la minería ilegal e informal aquí pues no no voy a decir mucho pues porque digamos tampoco es que la literatura diga mucho voy a mencionar aquí básicamente lo que logré recolectar lo primero es entender qué es minería ilegal y qué es minería informal ¿cierto? de acuerdo pues a lo que uno lee pues la ilegalidad básicamente está relacionada con la posesión o no de un título minero mientras que la informalidad bueno aquí ya la la ley no es tan clara simplemente pues tomo esta 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 definición de informalidad donde se habla de un cumplimiento de normas mínimas de tipo técnico contable y de pago de regalías impuestos de seguridad social de salud ocupacional e higiene mineras así como laborales ¿cierto? ya digamos pasamos de la posición de un título o no a otros temas más relacionados con el tema de formalización de la actividad ¿qué dice la 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 literatura? que en algunos casos tiende a a mezclar ambos ambos tipos de medidas ¿cierto? el tema el tema de minería informal muchas veces se confunde con el legal y se ve ¿cierto? entonces allí se vuelve difícil llegar a conclusiones bueno ¿qué corresponde a lo que es minería ilegal y qué y qué corresponde a lo que es minería informal y aquí bueno voy a tratar de mirar de ofrecer algunos resultados a partir de lo que hay reportado en la literatura ¿cierto? entonces bueno lo primero ya lo dije ahorita este sector de minería sobre todo informal mucho de ello corresponde a minería de pequeña escala artesanal y pequeña escala donde hay una alta generación de empleo pues obviamente empleo informal en este caso pues según este trabajo varían cerca de dos millones de personas con ese tipo de minería en el caso del oro pues bueno este punto no es alguno para ustedes cerca del 85% de la producción proviene de este tipo de minería de no se confunde ilegalidad con informalidad una minería ¿cierto? una actividad que es fuente de subsistencia para ciertas poblaciones en otros casos se hace una cuestión de tradición como sucede pues también con muchas actividades alternativas que se dio agrícolas con técnicas rudimentarias de baja productividad más efectos ambientales ¿cierto? como es el ya conocido uso de mercurio ¿cierto? que a pesar de que existe una ley que proviene el uso de mercurio específicamente en la minería sobre todo pues mineros informales siguen usando ¿cierto? ya pues no lo adquieren en mercados legales aquí en Medellín por ejemplo sino que es que obviamente la adquieren en mercados negros y en relación a lo que es el tema formalización y legalización bueno se han dado procesos recurrentes ¿cierto? de tratar de formalizar mineros ya pero pues al menos este este en este reporte informe de la Contraloría General se dice pues que esa efectividad de esos procesos ha sido bastante baja ¿cierto? pues explicaciones para ello bueno hay muchas ¿cierto? no las voy a detallar acá el tema es que bueno si bien se han hecho esfuerzos si bien se han hecho esfuerzos todavía persiste el patrón de la informalidad de minería a lo largo a lo largo del territorio nacional algunas explicaciones pues que resaltan o sobresalen en esta literatura una es el difícil cumplimiento de la normatividad ¿cierto? y de hecho pues hace poco escuchaba al ministro de Minas a la hora que justamente está tratando de adecuarse ¿cierto? no adecuar la ley a los mismos informales sino tratar de tener en cuenta esa dificultad de cumplimiento de la normatividad por parte de estos mineros para tratar de que se vuelvan formales ¿sí? lo otro pocos incentivos para respetar la legalidad ¿cierto? para volverse formal incentivos pueden ser de tipo económico o de tipo social ¿ya? uno puede dar los tipos de incentivos y pues obviamente dentro de esa existencia de minería ilegal e informal pues son miles de millones de pesos de regalías que se dejan de pagar también ¿cierto? y de los recursos que podrían también servir para potenciar el desarrollo local y regional bueno aquí menciono simplemente otros esfuerzos más recientes en todo este tema de legalizar y formalizar uno de ellos es por ejemplo está este surgimiento de registro único de comercialización de minerales minerales RUCOM ¿cierto? que se ha dicho se ha dicho que ha permitido de alguna manera pues tratar de frenar esa extracción ilegal e informal a lo largo del país y que algunos asocian a lo que es la caída de la extracción de oro ¿cierto? lo que se observa acá en esta gráfica y entre otros también está el tema de la imposición de topes para la minería de subsistencia esta resolución de capacidad económica para comercializadores y lo que es el combate de freno pues obviamente a grupos criminales que hacen parte de esto que llamamos inmediato ilegal y otro tema importante es este de los pasivos ambientales ¿cierto? aquellos digamos costos que podríamos llevar a unidades monetarias ¿cierto? cuantificarlos económicamente asociados a la actividad ya me decís impactos generados por actividad legal o por actividad legal perdón legal o ilegal ahora hay un tema importante que es que bueno cuando hablamos de extracción de recursos naturales no renovables pues ya sabemos que estamos hablando de una depreciación del capital natural ¿ya? y por lo general pues además de extraer ese recurso no renovable también hay alrededor de ello un impacto sobre de pronto capital renovable hay una depreciación también de capital natural renovable de depreciación que no se incluye en las cuentas nacionales ¿cierto? porque es una discusión que viene desde hace rato en el ámbito académico y entidades públicas y que pues si uno podría decir que hay mayor extracción de recursos no renovables que pueden potenciar el crecimiento económico la pregunta es bueno ¿cuánto de ello de ese crecimiento es dado con depreciación de capital natural que debería contabilizarse para mirar para tener un indicador más transparente de lo que es el impacto de esa actividad en el crecimiento económico ¿ya? lo otro es la minería e hidrocarburos pues son como los sectores con mayores pasivos ambientales hay un hay empezado un proyecto de ley actualmente un curso que justamente trata de de analizar y bueno de que se cuantifique que se tenga en cuenta este tema de los pasivos ambientales en todos los sectores económicos no únicamente en minería y hidrocarburos pero justamente lo que reporta este proyecto de ley a partir de de un informe del Ministerio del Ambiente es que justamente minería y hidrocarburos son los sectores que tienen mayores pasivos ambientales pasivos ambientales que bueno si uno quisiera cuantificar hay trabajos aquí únicamente menciono los trabajos que he encontrado por allí para mirar eso llevaba pesos cuanto podría ser y bueno si todo este trabajo de de un profesor ya jubilado de acá de la Universidad Nacional y este reporte también de la Contraloría General de la República este trabajo del profesor ya jubilado de que recupera la 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 capa vegetal del suelo que se pierde por cualquier actividad puede estar alrededor de 135 millones de pesos por hectárea si mientras que este otro trabajo de la Contraloría menciona que bueno si uno comienza ya a tener en cuenta bueno este trabajo es básicamente el informe sobre el estado de los recursos naturales si uno tiene en cuenta otros servicios ecosistémicos que se pierden por esos pasivos ambientales esa cifra por hectárea podría subir y en ese caso específico menciona hasta 817 millones por hectárea cierto cifra no no despreciable es cierto que si uno ya por ejemplo a a ciertas a ciertos sectores de Colombia donde creo que para el bajo cauca antioqueño se habla se habla cerca de 35 mil hectáreas 35 mil hectáreas de grados por minería pues obviamente mucha de ella ilegal ilegal estaríamos hablando de cantidades importantes en términos de lo que serían pasivos ambientales en ese caso bien ya para finalizar ahora de lo que pueden ser todos los retos para el desarrollo sostenible en términos de todo esto que hemos venido hablando de la actividad minera cierto ya digamos mostré mostré que al principio si uno podría la actividad minera es una fuente importante de crecimiento económico de crecimiento económico pero digamos que hay retos en términos de su contribución al desarrollo sostenible cierto y aquí pues muestro esta figura muy conocida por muchos de ustedes que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que básicamente todos se traducen todos se traducen en esa idea de lo que es desarrollo sostenible cierto muchas veces de pronto cuando se habla de sostenibilidad se piensa únicamente en la parte ambiental pero hay que recordar que cuando hablamos de desarrollo sostenible no está únicamente la parte ambiental incluida que obviamente es bien importante sino también la parte social y económica y allí entonces estos objetivos de desarrollo sostenible recogen de alguna manera esos tres componentes de lo que es desarrollo sostenible y uno podría decir bueno obviamente hay potencial para que el sector minero aporte a sus objetivos el tema y aquí la pregunta pues a partir de todo esto que ya he dicho es ¿cómo? ¿cierto? ¿cómo? donde digamos todavía hay retos importantes en transformar esa riqueza ese sector de capital natural en otro tipo de capital sobre todo que aporte el desarrollo local y lo otro importante es el tema de gobernanza en general cuando se habla de gobernanza se habla de incluir estos tres sectores o actores perdón el gobierno o el estado la sociedad civil o ciudadanía incluso el mercado o en este caso la empresa pero lo que uno observa en discusiones muchas veces cuando hablamos de gobernanza alrededor de la extracción de este tipo de recursos no renovables en algunos casos se da mayor responsabilidad al gobierno en otros casos se quiere dar mayor responsabilidad a la empresa obviamente ambos tienen su responsabilidad pero se pone poco énfasis o casi que a paso desapercibido ese papel que tiene la sociedad civil en la gobernanza en el gobierno de estos recursos los recursos no renovables donde pues aquí la idea es que obviamente de una manera más equilibrada la sociedad civil se apropie de esa gobernanza a través de diferentes mecanismos que ya existen en Colombia para ello ¿cierto? pues aquí estamos hablando bueno si existe corrupción por el manejo de estos recursos bueno hay mecanismos en la constitución para que la sociedad civil ejezca control social ¿cierto? la pregunta es ¿qué tanta apropiación tiene la sociedad civil ¿cierto? una comunidad local de estos mecanismos para hacer un control social pues obviamente efectivo y bueno pues que obviamente ¿qué tanto puede responder o qué tanto responde las entidades del estado a ese uso posible o potencial que puedan hacer las comunidades locales de esos mecanismos de participación social y de control social y obviamente entonces esto lo relaciono con lo que ya decía ahorita ¿cierto? en este nuevo sistema de regalías ¿cierto? esta nueva ley que surgió el año pasado se da un mayor rol a la sociedad civil ¿cierto? la participación social ¿ya? y justamente también con estos temas de gobernanza y de transparencia dentro de esta iniciativa dentro de esa gobernanza no únicamente está el estado sino también la empresa y la ciudadanía pero de nuevo te está la pregunta ¿qué tanta apropiación tiene la sociedad civil para desde los mecanismos de participación ciudadana para ser partícipe de la gobernanza de este tipo de recursos y bueno con eso termino y muchas gracias por su atención muchas gracias profesor Carlos Adrián por su intervención no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta por hacer bueno muchas gracias nuevamente entonces damos paso a no levantar una mano cuéntame David Palazzi hola buenos días ¿me escuchas? sí adelante gracias pues mira que en cuanto a los retos yo creo que ahí debería bueno no se apropi o sea el reto de la formalización es un reto muy fuerte ¿no? yo creo que si vemos los indicadores y vemos el tema de lo que ha sido la evolución de la formalización hay que sumarlo a los retos o sea necesitamos incrementar la formalización minera de este país y otro de los grandes retos es apuntarle a la seguridad o sea no podemos no podríamos medir la productividad el incremento de la productividad a costas de las fatalidades mineras que venimos generando al sector entonces ahí era mi pregunta para el profe ¿cómo podremos integrar una mejor política de formalización ¿cómo apuntarle a la disminución de los indicadores de fatalidades mineras del país y cómo integrar la sostenibilidad del sector minero aún sabiendo que en el marco del cierre de minas y los pasivos ambientales mineros en Colombia pues estamos prácticamente con una política pública nula sí gracias gracias por su pregunta bueno una pregunta pues voy a tratar de responder hasta hasta lo poquito que sé pues obviamente en este tema formalización como yo le decía han sido muchos los esfuerzos que se han hecho de hecho aquí pues colegas de la facultad de minas en la universidad han participado han sido parte del acompañamiento a las entidades del estado en esos proyectos de formalización donde uno diría bueno no es que no esté la capacidad para que no se adelanten los proyectos de formalización sino hay un tema y como lo decía ahorita si bien está el estado y en este caso pues también hace parte la academia de acompañar estos proyectos de formalización la pregunta es bueno y la sociedad civil en estos sitios donde se hay hay minería informal que tanto rol tiene para acompañar esos procesos de formalización de presionar para que la minería se formalice teniendo en cuenta que ese proceso de formalización pues no únicamente beneficia al minero ¿cierto? no únicamente beneficia al minero que como usted decía bueno de pronto ese proceso de formalización no es únicamente yo pagar una seguridad social no es tener mayor seguridad en el trabajo ¿cierto? y evitar esos aficientes fatales de que usted habla pero también pues además de beneficiar el minero bueno esa formalización que se va a traducir en acompañamiento en pago de prestaciones sociales pago de regalías pago de impuestos va a influenciar el desarrollo también de toda la comunidad ¿cierto? entonces pues yo no tengo aquí una respuesta mágica o pues desearía tenerlo pero no lo tengo decir bueno hay que hacer esto hay que hacer esto y esto pero yo básicamente lo que diría es que además de lo que se ha hecho que es importante y eventualmente haya que pensar en un rediseño de cómo se realizan los procesos o mejoramientos ese tema dentro de la gobernanza que habla ahorita el tema de bueno qué tanto la sociedad se acompaña y estos procesos y qué tanta presión con todo eso sobre la minería en estos sitios donde hay minería informal para que entonces la actividad tenga ese cambio del que estamos hablando profe muchas gracias profe en realidad muy buena su presentación yo creo que desde el punto de vista académico y pedagógico de donde somos actores directos sería bueno poderla replicar y sí comediamente pues le pediría el favor a mi nombre quizá de muchos de los participantes que nos la pudiese compartir sí no tengo ningún problema creo que esto van a compartir luego las memorias Tomi o Sara sí sí por supuesto agradecemos llegar a cada uno de ustedes y en nombre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Escuela de Ingeniería de Minas enviarles un saludo muy cordial el próximo año estamos cumpliendo 50 años en la formación de ingenieros en Minas entonces ojalá podamos seguir aunando esfuerzos en todo esto que nos involucra muchas gracias gracias a usted David muchas gracias David por tu por tu pregunta entonces continuamos con la jornada del día de hoy dando paso a la intervención de la doctora Marcela Vega ella es directora de educación para la gobernanza ABC Colombia psicóloga especialista en psicología de las organizaciones tiene una maestría en educación para la innovación y las ciudadanías en curso tiene experiencia en dirección de proyectos sociales orientados a fortalecer la gobernanza territorial y la democracia cuenta con 12 años acompañando comunidades de territorios petroleros en su fortalecimiento organizacional liderazgo participación y control ciudadano su intervención se titula educación para la gobernanza en territorios de influencia extractiva experiencias desde el casanare doctora Marcela buenos días como has estado buenos días Sara y buenos días a todos y todas muchas gracias por esta invitación a este valioso espacio para compartirles nuestra experiencia desde la asociación de becarios de casanare en torno al tema de educación para la gobernanza en el sector extractivo más precisamente en torno a en torno al sector de hidrocarburos voy a permitirme de una vez compartir mi pantalla para para la presentación y bueno también pues agradecerle al centro de pensamiento por pues abrirnos este espacio que considero pues muy valioso en la medida que entre todos pues podemos realmente construir alternativas que faciliten estos temas de gobernanza que como bien lo dijo el doctor Carlos es un reto también en especial para el fortalecimiento de la sociedad civil en torno en torno a a su a su participación en la toma de decisiones del sector extractivo entonces pues para iniciar quiero empezar como contándoles un poco ya sobre sobre el contexto de de Casanare Casanare es un departamento que está ubicado en el oriente de Colombia y bueno alrededor de los años ochenta hubo un boom petrolero acá en el territorio con los descubrimientos de los pozos de Cañolimón en Arauca Cupiagua y Cusiana en Casanare convirtiéndose el departamento en el mayor productor de hidrocarburos del país en este momento digamos ya esa condición ha cambiado ya ahora es el segundo pero digamos en ese momento pues fue como un un cambio importante que hubo en el territorio si bien pues antes de estos de estos años de esta época pues ya había explotación de hidrocarburos en el territorio estos esta esta época pues es como como bien importante porque genera ahí ya unos cambios bien significativos en el territorio entonces pues siguiendo con esa línea hubo un cambio en las dinámicas poblacionales de la región y esto es que al llegar la industria petrolera o al haber tanta oferta como de de la de la operación de industria petrolera en el territorio pues empieza también a llegar una cantidad de gente de otros territorios para lograr cubrir las necesidades de esa operación de la industria petrolera y esto genera un impacto importante en la medida que se convierte la población pasa a triplicarse en el departamento y por supuesto pues no es lo mismo que haya una persona a que hayan diez personas en 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 un territorio entonces esto claro que genera un impacto social supremamente fuerte a raíz también pues como de de la operación de la industria en el territorio también eh empiezan a a a fortalecerse o pues a organizarse mucho más las juntas de acción comunal eh pero aquí hay una particularidad y es que es más en torno a la oferta laboral que que da la industria y eh a la a la oferta de bienes y servicios entonces ya empiezan pues también eh a generarse como el tema de los turnos de trabajo y las juntas entonces empiezan a organizarse en torno a eso eso es algo que todavía funciona así y que en la en en el tiempo también ha generado como muchas eh situaciones ahí eh y conflictos de hecho en torno al manejo como de esas dinámicas esto pues es es también eh importante resaltarlo porque eh pues si bien las juntas se organizan en torno hacia ese tema pues digamos de alguna manera pierden un poco el sentido por el que fueron creadas las juntas de acción comunal y se enfocan mucho en ese tema económico y en ese tema eh laboral y dejan un poco de lado los otros temas importantes que pues como la educación y demás temas que tienen que ver con el desarrollo de un territorio eh y bueno ya más adelante pues hablaremos un poquito más sobre ese tema también pues digamos ya eh eh los los demás ponentes pues ya han hecho como eh como relación al tema de regalías y como todo lo que también esto ha traído eh y sin duda alguna pues Casanare pues empezó a tener como una cantidad de recursos bien significativa eh pues por por ser como el principal y ahora uno de los principales departamentos con con influencia petrolera entonces empieza también a tener una cantidad de regalías que en un en su momento pues digamos que para la institucionalidad era como pues como avasallador este 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 tema y pues el alcance administrativo para manejar esa cantidad de recursos pues también era complicado y en esa medida también abre como como un escenario que que de alguna manera facilita esos escenarios de corrupción eh en el territorio y esto pues además sumado pues a temas por ejemplo eh de presencia de grupos armados no estatales y y pues temas de parapolítica y demás eh son generan pues como un tema de conflictividad ahí bien importante y aquí también quiero hacer mención pues de algo que eh que mencionó el doctor Carlos y es eh y es el tema de 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 que tanto eh las comunidades o la sociedad civil está en capacidad de hacer control ciudadano por ejemplo a a a estos a estos recursos eh digamos desde aquí hace varios años hemos venido trabajando con transparencia por Colombia y desde la mesa de sociedad civil para la transparencia de las industrias extractivas precisamente buscando fortalecer a las comunidades en hacer ese control social eh a a proyectos de de con recursos de regalías eh que pues por supuesto aquí en el territorio hay unos con con muy significativos eh y buscando un poco también mitigar esa problemática que mencionaba la doctora eh la doctora Carolina respecto a que las regalías no se perdieran o no se usaran en lo que no era sino que efectivamente eh se fueran a a las obras que se necesitaban o a los proyectos que se necesitaban para un para una mayor efectividad en el desarrollo del territorio eh sin duda algún otro tema importante aquí es la conflictividad socioambiental eh que se pues que se genera en el en el territorio a raíz como de toda esta eh operativa operación de la industria eh y eso pues finalmente también eh genera como pues muchos retos y en en el en el territorio las comunidades empiezan eh pues de alguna manera también a utilizar por un lado como ese caballito de batalla de 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 del tema ambiental sin decir que no no es que no generen unos impactos ambientales pero eso empieza a ser como un tema así no fuera digamos como el problema la problemática principal para la para la población ese es como el tema eh del cual se agarran para para obtener muchas otras cosas entonces eh ahí por ejemplo para nosotros es muy importante eh el tema de trabajar en que las comunidades eh se informen de manera mucho más responsable frente a estos a estos temas y de hecho sean partícipes eh como de los procesos eh que llevan a cabo las las industrias para que también haya mucha más claridad frente frente a lo que esto implica eh y y eso pues en términos de retos pero pues también en términos de oportunidades eh sin duda alguna la la industria petrolera es eh pues una industria que está pues bastante regulada si bien pues hay eh muchas operadoras que que tal vez no tienen las mejores prácticas eh pues finalmente tienen que cumplir una serie de requerimientos y tienen que hacer una serie de inversiones inversión de uno por ciento inversión de compensaciones ambientales inversión en fortalecimiento de las comunidades una cantidad de cosas que se consideran una oportunidad para que también se pueda abordar esa conflictividad socioambiental eh y bueno en estos temas ambientales pues también quiero hacer mención de algo que que tiene que ver con la gobernanza en especial la gobernanza ambiental y es que pues como a raíz también un poco de como todo este movimiento que se empieza a generar eh con con la con la operación de la industria eh empiezan también a emerger eh una serie de organizaciones de sociedad civil principalmente con un enfoque ambiental eh ahí pues tengo como en la presentación algunas de las que de las que eh pues eh son muy grandes también ya en el territorio y pues que de hecho ya desarrollan procesos en en otros lugares eh nosotros a la asociación de becarios de casanare de hecho somos pues también como una de esas organizaciones que también empieza pues emerge como como en el marco de 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 las necesidades también que empieza a haber en el territorio eh y pues digamos la asociación en en el camino pues también empezamos más allá de trabajar en el tema ambiental a trabajar también en estos temas de gobernanza y en estos temas de democracia y y que que resultan fundamentales para hacer un manejo integral eh e impactar así en el desarrollo del territorio eh menciono aquí también al CIRAP que es el sistema eh de regulación de áreas protegidas y donde estas organizaciones de sociedad civil también eh tienen un papel importante y es que se se consolidan como organizaciones articuladoras esto quiere decir que son eh organizaciones que de alguna manera eh median para facilitar el proceso en el que eh propietarios de 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 predios decidan por ejemplo eh que su predio sea eh una reserva de sociedad civil entonces para facilitar un poco como todo este proceso eh entran como las organizaciones eh estas ONGs a a articularse a a generar como esos procesos de articulación y otra parte del contexto también muy importante de Casanare es la crisis de del precio del del petróleo que hubo alrededor del dos mil quince dos mil dieciséis eh y que sin duda alguna también fue como un bofetador un poco para eh para el territorio porque eh empieza a generar claro un un tema unos retos bien bien complicados que evidenció la 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 dependencia de la fuerte dependencia del territorio en torno a la industria petrolera porque esto sencillamente era que la señora que vende jugos en la calle pues dependía de eso porque dependen mucha gente que trabajaba en la industria se fue en ese en ese momento eh y y bueno y pues digamos que la economía del departamento se se vio fuertemente afectada sin embargo pues también empiezan a generarse unas oportunidades oportunidades a raíz como de 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 ese de de esa evidencia que nos que nos generaba en el territorio ver 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 la dependencia hacia hacia la industria y es que empieza ya entonces a pensarse otras otras formas de 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 dinamizar la economía en el territorio entonces empieza ya a generarse iniciativas de turismo turismo de naturaleza turismo ecológico a a empezar a mostrar mucho más sobre la cultura eh la cultura eh de de casanare empiezan también a generarse eh a fortalecer eh los procesos de agro y y ganadería en el territorio eh que pues en particular la ganadería igual ha sido como un tema fuerte siempre pero pues digamos que eh aquí entran como como también a fortalecerse como esos procesos eso a nivel pues de contexto y pues ya eh para profundizar un poco más como en eh en nuestra experiencia o en la en una de las experiencias que les voy a contar el día de hoy eh tiene que ver efectivamente con la gobernanza eh vista desde la sociedad civil vista desde el fortalecimiento de las comunidades eh y es un tema de planeación planeación participativa entonces eh pues una parte como del contexto que les mencioné anteriormente entonces identificamos unas necesidades claro son muchas pero eh aquí nos basamos pues en 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 algunas principalmente entonces identificamos una baja participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo del territorio las comunidades de alguna manera eh perdieron como el empoderamiento hacia el territorio y y de alguna manera también empezaron fue esos actores que empezaron a llegar al territorio eh y y pues los diferentes actores externos empezaron a tomar decisiones sobre el territorio y de alguna manera la ciudadanía empezó como a alejarse un poco en torno a eso y entonces eh aquí era la la necesidad también era de fortalecer a a a las juntas de acción con a la la comunidad general frente a esa toma de decisiones sobre el desarrollo del territorio como lo mencioné anteriormente las juntas de acción comunal desvirtuaron pues como un poco su propósito eh frente al desarrollo las juntas de acción comunal históricamente han sido eh las promotoras del desarrollo desde muchos años atrás eh y y pues aquí empieza pues ya a ver más como un tema de 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 lucha contra esos recursos eh que empieza a generar la industria y pues pues finalmente la la dependencia económica muy marcada a la industria petrolera que pues como ya lo mencioné era un tema que que nos dejó ahí como como mal parados en el territorio eh en ese sentido eh empezamos a trabajar en contribuir al fortalecimiento interno de las juntas de acción comunal en cuanto a su rol como dinamizadoras e impulsoras de los intereses de la comunidad y esto lo hicimos a través de un proceso eh de planeación participativa del territorio eh buscando también eh que que la población se inspirara eh de manera colectiva eh en en cómo quería ver su territorio, cómo quería su eh que fuera su desarrollo eh y que de esta manera se fuera algo propio y auténtico y no algo definido por otros actores eh a este eh a este objetivo y este proyecto lo llamamos brazo prestado pensando un poco en recoger nuevamente como esos valores comunitarios, brazo prestado es un es como un término que se utiliza para eh pues como que utilizaban antes eh en la en las en las comunidades para digamos prestarse un brazo como decían ahí y es eh ayudar al vecino sin necesidad que hubiera eh algo eh algún recurso económico de por medio y después el vecino le devolvía ese brazo prestado a a su otro vecino entonces era un poco como tratando de recoger esos valores comunitarios ahí. Aquí pues eh respecto a ese plan de desarrollo comunitario nosotros estuvimos trabajando aquí eh con eh específicamente en este tema con doce doce juntas de acción comunal de Agua Azul, Luchía, Tauramena y Yopal pues que son como municipios de una influencia petrolera muy fuerte pues en en Agua Azul y en Tauramena está ubicado eh los campos de Cusiana y Cupiagua entonces pues es una zona pues donde hay un un impacto eh muy fuerte pues de la industria petrolera entonces digamos que buscamos trabajar también ahí con con esas comunidades en la formulación de ese plan de desarrollo comunitario. Eh iniciamos pues también planteando como la necesidad de trabajar unos temas clave que fueron la normatividad, la organización comunitaria, el liderazgo y la comunicación asertiva esto importante por en la medida que empieza en digamos la dinámica eh interna de las juntas de acción comunal o de las comunidades empiezan a generarse también con con una conflictividad fuerte al interior de 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 ellas eh y por eso también el tema de de trabajar unos unos temas de comunicación asertiva y y de y de un liderazgo también asertivo tema el tema de planeación participativa pues digamos que igual no fuera eh un tema de de planear su su comunidad o su o el desarrollo de su territorio eh que que estuviera solo en cabeza pues del presidente de la Junta de Acción Comunal sino que efectivamente fuera algo participativo y que de esa manera también le hubiera dado le le diera como una cabida pues al tema también de sostenibilidad y por supuesto el tema de gestión que más allá de formular un plan y que quedara un documento eh que tuvieran como las herramientas para gestionar con diferentes actores eh la ese desarrollo del territorio entonces eh yendo un poco más pues profundamente como a la metodología que utilizamos nos basamos siempre en el intercambio de saberes y en la construcción de de bases conceptuales a partir de de ese diálogo de saberes con las comunidades sin duda alguna esto es esencial para que las comunidades puedan apropiar ese proceso que que estaban realizando eh si sentían que fuera algo instalado desde afuera pues estábamos cayendo estaríamos cayendo nuevamente como en en la misma dinámica entonces aquí fue todo fundamentado desde el intercambio de saberes eh nos basamos en un tema de investigación acción participación eh donde ellos mismos las comunidades los los habitantes empezaran a desarrollar ellos mismos todas las actividades para que además ellos fueran o fueran quedando con unas competencias para que precisamente eh ellos pudieran darle la sostenibilidad a su proceso de planeación de planeación del territorio eh hicimos pues dos diagnósticos previo como al trabajo puntual como con 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 estas con estas comunidades donde se hizo el plan de el plan de desarrollo eh trabajamos en un tema de 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 diagnóstico general de más de cuarenta y cinco juntas de acción comunal eh de esta zona de pie de monte casanareño eh buscando saber pues cómo estaban como sus dinámicas cómo estaba eh funcionando los roles y funciones si lo si la si la comunidad en general los conocía en fin va muchos muchos muchas variables ahí buscamos como indagar y ya volviendo como al al proceso puntual con el tema de planeación participativa pues hicimos un diagnóstico ya más específico eh de cómo estaban por ejemplo el eje de educación cómo estaba el tema de 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 recreación cómo estaba el tema de salud cómo estaba eh inclusive el tema de el tema laboral eh y cómo estaba el tema de convivencia digamos esos ejes clave que 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 se tendrían que tener en cuenta para el momento de de planear su su desarrollo eh también trabajamos pues como un elemento esencial eh el tema pues de la estructura organizacional porque si bien están muy bien organizados eh hay un tema importante y es que eh ellos tienen unos estatutos como juntas de acción comunal eh y tienen unas comisiones dentro de esas juntas de acción comunal comisión ambiental comisión de trabajo como varias comisiones ahí pero muchas veces nos encontramos con que eran solo comisiones de papel o sea digamos casi que ni quien coordina cada una de esas comisiones tiene tan claro claro que está en ese papel entonces eh ahí era muy importante trabajar con toda la comunidad en el tema de la estructura organizacional eh y particularmente en volver a retomar esos principios y valores comunitarios eh como una base pues esencial para para que ellos pudieran visibilizarse como comunidad eh posteriormente eh ya hicimos pues como un ejercicio de planeación participativa donde hubo un equipo eh de la comunidad como un equipo formulador eh y ahí empezaron pues ya como a concretarse como todas las eh las actividades o los o las las visiones respecto a cada uno de los ejes se desarrollaron mesas de trabajo también buscamos que estos ejercicios fueran lo más incluyentes posible entonces se hicieron mesas de trabajo con mujeres mesas de trabajo con niños mesas de trabajo con eh personas de tercera edad con discapacitados esto para que definitivamente en ese en esa hoja de ruta del desarrollo quedara plasmada y como las necesidades y más allá de las necesidades el cómo querían verse en el futuro eh y lo que tenían que hacer para ello y como lo mencioné anteriormente eh pues era muy importante trabajar el tema de gestión y de incidencia entonces donde las eh comunidades eh pudieran tener como esas herramientas para ir y acercarse a diferentes instituciones presentar su plan de desarrollo y decir mire aquí esto que yo tengo aquí planteado se articula con con esto que usted tiene planteado eh cómo usted puede contribuir a que a que a que trabajemos juntos por por ese desarrollo eh y bueno y a partir de eso también en el tema de de incidencia digamos el tema de incidencia se se vio en la medida que eh esa presentación y esta gestión también se daba por supuesto con las alcaldías eh principalmente donde ellos presentaban su su plan de desarrollo y que las alcaldías lo tuvieran en cuenta también como eh como como una forma pues para ellos canalizar sus recursos con al con comunidades que ya tenían formulado su plan de desarrollo eh aquí también estuvimos trabajando unas eh unas ferias eh de eh donde buscan la llamamos tejiendo redes donde invitamos actores institucionales eh de diferente área entonces estaban por ejemplo las secretarías de agricultura alcaldías estaban por ejemplo eh bancos el banco agrario eh fuentes financiadoras en fin diferentes instituciones que de alguna manera tienen unos componentes y unos recursos eh y unas metas dirigidas hacia las comunidades donde pudieran contarle a las comunidades que que tenían eh y como de alguna manera esos esos planes de desarrollo comunitario podían articularse a eso para de 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 alguna manera generar un trabajo colectivo eh y bueno un punto también muy importante dentro de esos de esa formulación de los planes era también tener como un plan de comunicación efectivamente visibilizar esos planes de desarrollo era clave para que eh de alguna manera pudiera llamar la atención de diferentes actores del territorio y que se pudiera hacer realidad entonces eh bueno las principales transformaciones fueron como un empoderamiento comunitario que como lo mencioné antes era algo eh que se estaba perdiendo eh hubo menos reactividad y una toma de decisiones más coherente eh mejorar la calidad de vida y más eh servicios para todos era como un lema eh porque pues eh finalmente el trabajar juntos les garantizaba que que también de alguna manera esos servicios estuvieran para todos eh menos individualismo y más colectividad porque el tema del individualismo fue el 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 que empezó a predominar en 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 las comunidades eh y más colectividad para que efectivamente empezaran a pensarse más como comunidad eh y hubo un tema muy importante y es que eh el tema de generar su plan de desarrollo comunitario eh les permitió organizarse mucho mejor a la junta de acción comunal y esto también eh generó un impacto en la en la conflictividad eh nos contaba por ejemplo algún presidente de junta de acción comunal que sus asambleas ya de de toda la comunidad eran antes muy conflictivas hablar era todo un problema y con este y luego de este proceso empezó a disminuir esa conflictividad interna y esto pues sin duda algunas gracias a esa organización eh la junta de acción comunal eh bueno ahorita como haciendo referencia al video que les voy a mostrar eh pues eh actualmente tienen su plan de desarrollo hacen uso de él siguen gestionando de manera autónoma y pues adicionalmente pues están en este momento en un proceso de formulación eh o como de actualización de su plan de desarrollo eh más que netamente de la comunidad ya llevada a todo el corregimiento entonces esto también es como un resultado bien importante los voy a dejar entonces pues con el video un video muy cortico para nosotros poder hacer el proceso de nuestro plan de desarrollo de la vereda fue gracias a un concurso que hicimos por el programa abrazo prestado y ahí empezamos a redactar la historia de nuestra vereda e hicimos entrevistas a la gente natal a la gente antigua pues de la vereda para que nos pudiera ayudar y después que hicimos la investigación de nuestra vereda entonces empezamos a armar por ejemplo la historia la caracterización de nuestra vereda sacamos lo de los servicios públicos lo de programas por ejemplo de proyectos que queríamos implementar a la gente con el plan de desarrollo comunitario pues la verdad pienso que hemos sido beneficiados todos las doscientas dos habitantes que reciben acá nuestra vereda el proyecto que se ha gestionado eh han sido sobre el puesto de salud de nuestra vereda pues que no le contamos pero pues es difícil hemos gestionado lo del agua estábamos en un proceso que es un proyecto grande que no solo va a beneficiar ahorita a nuestra vereda sino también al los proyectos productivos también se han pasado a la alcaldía y también lo de la electrificación pues la unión hace la fuerza no porque pues nosotros éramos como muy desunidos tanto los integrantes de la junta como nuestra comunidad entonces ya después hicimos nuestro plan de desarrollo e incluso tuvimos un ejemplo para todas las otras teorías de nuestro corregimiento porque sean vea que allá si se unieron que hacen que no sé qué entonces ellos saben que se animaron bueno sin duda alguna también pues esto no fue un proceso fácil eh fue un proceso que que nos confrontó con varias dificultades eh por un lado eh pues este es un proyecto que fue financiado por una compañía petrolera y si y la y la comunidad pues sentía desconfianza hacia la compañía petrolera y hacia sus proyectos sin embargo pues como ustedes tal vez se han dado cuenta yo pues casi ni he nombrado a la compañía porque la compañía no tenía nada que ver aquí y eso era muy importante porque eh digamos la las las compañías resultan ser un vecino más dentro de este proceso y no el actor principal era lo que también buscábamos dentro dentro de este proceso para desligar también de alguna manera esa dependencia que hay eh de la de las de las de las comunidades hacia la hacia la industria eh de alguna manera aquí también hay un hay un problema serio respecto de la apatía de la de las comunidades a participar en procesos de educación porque pues como lo mencioné inicialmente el tema eh de de la oferta laboral el tema de bienes y servicios es lo que predomina entonces los temas de educación no tienen tanta convocatoria eh sin embargo pues eh este proceso nos permitió como bien lo vieron también en el video de alguna manera aquí se logró una participación realmente de toda la comunidad eh resistencia a la participación en el ejercicio de planeación también eh eso fue algo que que inicialmente se nos presentó y es por el el desconocimiento que que se que había en la comunidad respecto a los roles y funciones de cada uno dentro de esa dentro de la junta eso de alguna manera también pues generaba como ciertas prevenciones en la comunidad eh y pues parte de lo que mencionaba la falta de cohesión entre la comunidad aquí teníamos que llegar a unirlos a que realmente ellos encontrarán el valor de de unirse en torno a ese a ese desarrollo que ellos mismos podían eh visualizar ahí eh y la falta de articulación entre la junta de acción comunal y la a su juntas la su juntas es el segundo el organismo de segundo nivel de las juntas de acción comunal y esta falta de articulación digamos resulta también ser una dificultad para para el proceso en la medida que a su juntas eh digamos que resulta ser también un interlocutor directo con la compañía eh y pues al haber desarticulación ahí entre junta de acción comunal y las juntas entonces se genera también una especie de conflictividad ahí eh respecto al desarrollo territorial pues es una experiencia de fortalecimiento de la gobernanza en las organizaciones de base que ha dejado de lado procesos comunitarios en interés colectivo entonces aquí fortalecemos la gobernanza de esas organizaciones de base y es una experiencia donde el desarrollo se da desde la base eh para que sea propio y auténtico pero que incide en la planeación de orden municipal y eso es eh digamos un un tema bien importante dentro del tema de desarrollo y de gobernanza bueno aquí ya pues algunas algunas conclusiones eh muy generales eh la gobernanza territorial implica unos procesos colaborativos que contribuyan a fortalecer a las comunidades en la toma de decisiones consciente y responsable mucho más allá de lo económico como lo mencionamos esto es un tema que implica todas las áreas de desarrollo de 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 una comunidad y esto no es solamente un tema económico tiene que ver con temas de convivencia con temas eh de de esa conflictividad que hay el sector minero energético tiene un papel muy importante aquí porque eh y habló pues en especial del del sector de hidrocarburos eh porque tienen las formas y los recursos para aportar a las comunidades vecinas a su operación a que retomen su papel protagónico en el desarrollo territorial y que este sea fundamentado desde ellos desde la comunidad desde la base y no desde los actores externos adicionalmente digamos esto es pues como un un valor bien bien importante para para la para la industria y es que esto contribuye a la generación de confianza y a mejorar el relacionamiento entre comunidad y compañía eh para que los ejercicios de planeación territorial eh de de base tengan sentido y sean sostenibles es muy importante dejar competencias instaladas en la población y por eso este proceso que les cuento y esta experiencia que les cuento busco siempre que fueran las mismas comunidades recogiendo la información las mismas las mismas comunidades pensando qué querían cómo querían sus proyectos pensando pensándose todo para que efectivamente quedaran esas competencias instaladas y eso es fundamental precisamente para que eh no dependan de actores externos eh articularse con instrumentos de planeación municipal y departamental es también clave en estos en estos procesos eh y comunicarse y y visibilizar con todos los actores del territorio eh y finalmente pues si bien existen varios tropiezos y limitantes en los procesos de participación ciudadana eh hay alternativas innovadoras que pueden aportar a una gobernanza colaborativa propositiva y que cierre las brechas existentes ya en el territorio y en esa relación que hay entre eh en en la gobernanza entre entre la entre la empresa privada entre la comunidad y entre el estado muchas gracias a todos por su atención doctora Marcela muchísimas gracias por esta excelentísima presentación quiero eh darle las gracias a todos los ponentes y conferencistas por su participación en el segundo eh taller del centro de pensamiento responsabilidad y sostenibilidad de la industria minera en este caso quiero agradecer al profesor Oscar Jaime Restrepo Baena director del observatorio IGNIA y del centro de pensamiento por participar adelante profesor Oscar Jaime gracias Tommy eh primero de todo prestar los agradecimientos por la participación de todos ustedes acá en este ejercicio eh tuvimos hemos tenido una participación muy buena llegamos a tener más de 100 personas conectadas y a lo largo del día nos ha hemos tenido una serie de presentaciones de muy alto nivel y de mucha altura que básicamente lo que pretendíamos hoy es la Universidad Nacional de Colombia a través del centro de pensamiento la industria minera nos va nos va nos está presentando una serie de alternativas y líneas de pensamiento que nos permiten interactuar en la industria nacional generar conocimiento y generar acciones de de trabajo para que este esta línea de 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 minería en el país esté cada vez más consolidada y tenga mayores argumentos no solamente opiniones eh eh sueltas sino eh hiladas y bajo una perspectiva eh muy coherente y eso es básicamente lo que tenemos aquí así que muchas gracias a todos los que han participado durante el día de hoy porque creo que es una decisión muy válido muy valioso y de gran aporte no solamente para la universidad sino para la industria de nuestros países muchas gracias gracias Tommy lo puede seguir adelante muchas gracias profesor Oscar Jaime por su intervención para la Universidad Nacional de Colombia y la Nación como resultado significativo la participación de este taller será consignada en el documento de reflexiones y propuestas estratégicas diálogo de saberes y oportunidades de región y territorio el cual presentaremos en la última jornada del año en el cuarto evento del centro de pensamiento responsabilidad de sostenibilidad de la industria minera abordando las temáticas de ordenamiento territorial la minería y licitud la formalización minera la sostenibilidad minera el fortalecimiento institucional y corporativo la economía de los recursos del subsuelo las oportunidades las problemáticas los retos y resultados del sector minero energético la gobernanza y el territorio las comunidades el ambiente y el desarrollo social patrimonial para el establecimiento de un análisis multisectorial a través de la propuesta de reflexión de política pública les agradezco a todos su cordial asistencia quiero agradecer también a todos los capítulos estudiantiles de colombia que nos apoyaron en la realización de este evento y a todos los participantes y asistentes les deseo un muy buen día y muchas gracias por parte del centro del pensamiento